¡Ajá! ¡Vamos, señor gato! ¡Quítate el collar! ¡Ajá! ¡Un collar de caramelo es más bonito que el viejo y mucho más sabroso! ¿No te gustó? ¡Te conseguiré algo mejor! No sé qué tiene de especial ese collar. Nunca lograrás que funcione otra vez. ¡Papá! ¡Voy a casa de Dennis! ¡No vuelvas muy tarde, Coop! Hoy tengo esa gran reunión de intercambio, así que voy a contratar a una niñera. ¡Hola, Dalia! ¿Puedes trabajar esta noche? ¿Un pequeño accidente de tinta de cabello? Está bien. ¿Quién dejó una manguera aquí? ¡Otra vez en mi jardín! ¡Cuidado! ¡Olvídalo! ¡Tengo que irme! ¡Burton Berger! ¡Ya volví! ¿No puedes, Tina? ¿Una inundación? Vivo a tres puertas de distancia y estoy seguro de que habría notado una inundación. Esa es la excusa más mala que he oído en todo el día. Entonces, papá, ¿aún no consigues una niñera? Señora Manson, ¿podría cuidar a los niños hoy, por favor? ¡No! Muchas gracias. Lo siento mucho, amigo. ¡Adiós! ¡Viva! Ah, ¿puedo explicar lo de la... ¡Vaya, vaya! ¡Adivina quién está al mando ahora! Bueno, al menos el agua no está muy... profunda. ¿Qué tramará, señor Gato? Mejor lo averiguo antes de que me metan más problemas. ¡Ah! ¿Qué es? ¡Qué raro! ¡No tan deprisa! ¡Nada de peleas! Ahora dejen de hacer dibujitos. ¡Y pónganse a trabajar! ¡Los duendes no se pegan solos, ¿saben? ¡Ahí está el señor Gato! Señora Manson, es hora de comer nuestros pastelillos. ¡Vamos entonces! ¡Rico! ¡Muy rico! Rompequijada, azote de regaliz. ¿Estás ahí? ¡Cambio! ¡Shh! ¡Aquí azote de regaliz! ¡Baja la voz! ¡Ahora la señora Manson y señor Gato me están buscando! Si te atrapan, ¿puedo quedarme con tu base lunar móvil del Capitán Blasteroide? ¡Ah! ¡Claro! ¡Pero no van a atraparme! ¡Yo atacaré primero! ¡Huelo un plan! ¡Y yo huelo algo peor! ¡Ah! ¡Ah! Con esto, la señora Manson se concentrará en señor Gato. ¡Aquí tiene uno, señor Gato! ¿Lo estás malcriando? ¡Barton Berger, ¿qué estás haciendo aquí? Magmoaceles, les traje unas limonadas para que acompañen sus pastelillos. Probablemente andas en algo, pero tengo tanta sed que me arriesgaré. ¡También yo! ¡Ew! ¡Qué apesta! Creo que quizás es... ¡Messie... Gato! ¡Oh! ¡Huele a huevo podrido! ¡Ahora mismo te daremos un baño! ¡Pero al señor Gato no le gustan los baños! ¡Claro que no! ¡El dulce pero apestoso olor de la victoria! ¡El hedor no se le quita! ¡Milly, traeme un cepillo de lana de acero! ¡Ah, está bien! ¡Si usted lo dice! ¡Tol parece que está restregando muy bien a ese gato! Estaría aún más limpio si solo pudiera quitarle este collar. ¡Ah! ¡Un collar muy extraño! ¡Debe ser chatarra de la chatarrería de tu padre! ¡Oh! ¿Por qué estás ahí parado embobado? ¿No tienes duendes que arreglar? ¡Vamos, muévete! ¡Yo me encargaré de señor Gato! ¡Sí, supongo que lo hará! ¡Cielos! ¡Durante meses voy a tener pesadillas con duendes! ¡Oh, el sonido relajante de los chillidos de señor Gato hará que todo valga la pena! ¿Y desde cuándo los duendes están cableados? ¡Azote de regalizable rompequijada! ¿Aún estás vivo? ¡Denis! ¡Mi plan funcionó! Ahora lo único que tengo que hacer es recostarme y mirar cómo mis dos enemigos mortales se destruyen entre sí. Pero no te culparán a ti. Si algo malo le ocurre a la señora Manson, siempre lo hacen. ¡Todo es su culpa! ¡No! ¡No! ¡Tengo que salvar a la señora Manson! ¡Oh, no te enojes, señor Gato! ¡Ahora hueles todo bien y rico! ¡Buscaré la toalla más suave que tenemos! ¡Miren eso! ¡Se ilumina cuando lo toca! ¡Bertanberger! ¡Lo siento! ¡Achú! ¡Ni una palabra más! ¡Sólo arregla ese toallero! ¡Estás todo polvoriento y acabo de bañarte! ¡Oh, señor Gato! ¡Hora de la toalla! ¡Oh, bien, cariño! ¡Hora de dormir! ¡Te leeré un lindo cuento! ¡Si tu chiflado hermano se comporta! ¡Viva! ¡Oh, vamos, señor Gato! ¡Tuviste un día difícil, pero ya es hora de dormir! ¡Listo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Señora Manson! ¡Aún no es hora del cuento para dormir! ¡Ya voy, Millie! ¡Espere! ¡No! Implorar no te ayudará. ¡Oh, vaya! Más duendes que pegar y estos también están cableados. ¡Qué raro! ¡No soy científico espacial, pero parece que señor Gato sí! ¡Oye! ¡Una manguera de incendio! Esto no puede ser bueno. Y así el ogro se comió al horrible chico del vecindario obsesionado por el vandalismo. ¡Y la dulce princesa! ¡Ah! ¡Oh, si tumblepans! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Debías estar montando guardia en mis petunias! ¡Oh! ¡Vieja, señor Manson! ¡Cuidado! ¡Oigan, hay una niñita durmiendo aquí! ¡Burtonberger! ¡Mire! ¡Adiós, Ozzy! ¿Quién dejó una manguera de incendio en... ¿Esa es nuestra mecedora? ¡Y mi duende! ¡Y mi sueño de belleza! ¡Ahora estás acabado! ¡No! ¡Usted ya acabó, vieja! Señora Manson, muchas gracias por cuidar a los niños. Debe estar terriblemente cansada. No es que se vea cansada. No parece tener ni un día más de 200 años. ¡Ew, no se puso vieja otra vez! ¡Te lo dije, señor Gato! No necesitas ese collar, viejo. Te hice uno de caramelos y solo lo mordisqueé un poco. ¡Es el collar perfecto, Millie! ¿Tienes alguna razón para estar en lo que quedó de mi cuarto? ¡Buenas noches, señor Gato! Cabo Causa, Comandante Destrucción. Cabo Causa, Comandante Destrucción. Suenas como si estuvieras aquí. Eso es porque estoy transmitiendo con mi casco pompa de jabón Big Bang del Capitán Blasteroide. Es lo último. Todo el mundo tiene uno. Yo solo tengo mi patético walkie-talkie. Oye, ¿es eso, Harley? Cupton Tomberger aún no son walkie-talkie. Sí, Lorne. ¡Qué fracasado! Oye, creo que mi casco está recibiendo radio FM de Tokio. ¡Ja, perdedor! No tienes casco. Todo el mundo tiene uno. ¡Tengo que conseguir un casco de Capitán Blasteroide! ¡Ah, ah! ¡Aún nada, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! Cook, si vas a pedirme otro último y más grande juguete, puedes olvidarlo. ¡Pero, papá! Es hora de que aprendas a valorar las cosas simples como la TV abierta. ¡Perfecto, papá! ¡Susténlo ahí! ¡Ve aquí! Dennis, la operación Problema Burbuja se vino abajo. ¿En serio? ¡Qué lástima, Coop! ¿Por qué es un casco tan súper hiperlocamente genial? Quiero decir que está realmente genial. Dennis, creo que tenemos una condición gatuna. Señor Gato está sacando toda la energía de Bootsville. ¿Crees que esté haciendo un vórtice de energía? Lo único que sé con seguridad es que tengo que detenerlo. ¡Papá! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! Esto debe ser obra de ese burtón bebé. ¡Sñora Manson! ¡Dame eso! Coop, debí saber que ustedes estaban detrás de esto Dejaron a oscuras al pueblo y arruinaron mi jardín No fui yo, fue el gato No te preocupes, señor gato, yo sé que nunca harías algo malo Señora Manson, quiero pagar por los daños Llévese lo que quiera de la casa del canje Me inscribí en el concurso de los mejores jardines del programa Duende y Jardín El juez vendrá en dos días Nada en su casa de la chatarra puede compensarme por eso Yo puedo arreglar su jardín, señora Manson Bueno, no tengo otra alternativa Empiezas a primera hora de la mañana Dennis, necesito que me ayudes a arreglar el jardín de la señora Manson ¿Yo? ¿Entrar a la guarida de la Dama Dragón? Se está cortando Dennis, si papá se pone de buen humor Quizás me compre un casco del Capitán Blasheroide Enterado, Cabo Caos reportará el servicio Ya falta poco, Dennis Bien Estas cosas me dan escalofrío Sus ojos me siguen a donde voy Al juez de Duende y Jardín le gustan los jardines bien desmalizados Así que sigan esta guía al pie de la letra ¡O lo lamentarán! ¿Quién quiere limonada y galletas? ¡Yo! 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 Es bueno verlos trabajando tan duro, chicos Aprendí a trabajar duro con el Capitán Blasheroide Una influencia positiva sobre jóvenes impresionables como nosotros También lo son el aire fresco y el sol ¡Gracias, papá! Muy bien Ahora... ¿Qué maleza debemos arrancar? ¡Oh! ¡Estas! ¡Alto! ¡Están arrancando mis preciosas petulias! ¿Eh? Solo ponen el césped y dejen mi jardín en paz ¡Hagan un corte parejo! Voy a medirlo No puedes hacer algo bien Por suerte tengo una podadora de respaldo ¡Medio centímetro más corto! Para compensarlo tendrán que arreglar y pintar mi cerca ¡Oh! No puedo hacerlo Solo un poco más, Dennis Está en juego un casco de Capitán Blasheroide ¡Oye! Oye, Millie Señor Gato tiene varicela felina ¡Oh! ¡Pobre señor Gato! La doctora Millie se encargará de ti Esto es una emergencia Eres un gatito muy enfermo Quizás tenga que operarte ¡Ese jardín se ve fantástico! Estoy orgulloso de ustedes, chicos Aunque este mural del Capitán Blasheroide que pintaron es demasiado Bueno, tendrá que bastar Pero aún tendrán que regar el césped mañana para que el juez lo encuentre fresco Ahora no te muevas mientras voy a buscar una rica comida de hospital ¡Papá! 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 del Capitán Blasteroide. ¡Oh, no! ¡Hoop! Nunca tendremos el jardín listo antes de que llegue el juez. No nos daremos por vencidos, Dennis. ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Está funcionando! ¡Ajá! ¡Oye! ¿De dónde vino eso? ¡Nos están atacando! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Tiene que ser señor Gato! ¿Cómo nos encontró? ¡Son las burbujas! ¡Oye! ¡Eso me dio una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañamos, Fenómeno Lampiño! ¡No! ¡Esto es por mi casco del Capitán Blasteroide! ¡Te tengo! ¡Señor Mulch! ¡No! 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 ¡Pase, señor Mulch! ¡Ahí está, señor Gato! ¡Regresa al hospital! ¡Tienes fiebre amarilla! ¡Burtonberger! ¡Oh! ¡Este es el jardín más original que he visto en todo el día! ¿Le gusta? Nunca veré otro césped mejor cuidado con los mismos duendes con gorros rojos, señora Manson. ¡Le otorgo el primer lugar! Descansa en paz, casco del Capitán Blasteroide. No serviste bien. ¿Denise Q? Estoy impresionado. Hicieron las cosas bien con la señora Manson. Creo que se ganaron estos. ¡Cascos, pompas de jabón, Big Bang, del Capitán Blasteroide! ¡Gracias, papá! ¡Sígame al flanco delantero, Cabo Caos! ¡Afirmativo, comandante Destrucción! ¡Ah! ¡Estamos bajo ataque Gatuno! No, tonto Berger. Somos nosotros y nuestros nuevos guantes lanzamugra del Capitán Blasteroide. ¡Todo el mundo los tiene! ¿Papá? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Coop? ¿Milly? ¡Vamos, chicos! ¡Terminemos nuestra limpieza de primavera! ¡Ajá! Yo nunca uso esta cosa. ¡El camión de la basura estará aquí en cualquier momento! ¡Aquí tienes! ¡Ah, Millie! La idea es encontrar basura inútil que la gente necesite. ¿Buscabas esto? ¡Gracias, señor Gato! ¡Esperen! ¡Una caja más! ¡Un trabajo bien hecho, chicos! ¡No me lo digas! ¡El gato! ¡Es diabólico, papá! ¡Tienes que creerme! Coop, la próxima vez que veas a señor Gato haciendo algo diabólico, asegúrate de que alguien más también lo vea. ¡Gran idea! ¡Me pegaré a ti hasta que veas el ataque de señor Gato! ¡Sí! ¡Eso no es exactamente lo que tenía en mente! ¡Ah! ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Ya lo que sea! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Ay! ¡Mi mañana había empezado tan simple! Coop, ¿no crees que este pequeño experimento ya ha durado más que suficiente? ¡Ni hablar! ¡Nos dará un poco de tiempo de unión, padre-hijo! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Coop! Yo solo quería darte un gran abrazo, papá. ¡Yo también! ¡Yo también! Coop, estoy a favor de la unión, pero si estuvieras más cerca, te estaría usando como chaqueta. Pero tengo que hacerlo para probar que señor Gato está causando los problemas. Señor Gato está durmiendo una siesta en el cuarto de mi hijo. ¿Quiero saberlo? No. ¿Qué estás haciendo, papi? Tratando de leer mi periódico, cariño. ¿Qué estás haciendo, Coop? Tratando de estar cerca de papá. No más cerca que yo. Bueno, ambos tienen tres minutos de cercanía antes de que me vaya a trabajar. ¡Ahí! ¡Lo está haciendo! ¡Papá, mira! ¡No! ¡Mírame a mí, papi! No miraré a ninguno de ustedes hasta que termine de leer mi periódico. ¡Al suelo! ¿Coop? ¿Por qué practicas tu puntería con mi jarrón, Moong? Fue señor Gato, papá. ¿No lo viste? Lo único que veo es un agujero del tamaño de un cráter en mi sillón. Pero... Pero nada. Tiene que ser mucho más relajado en el trabajo. ¡No te vayas! Es decir, voy contigo, papá. Yo también voy contigo. Gracias al cielo que no tengo tres hijos. ¡Parece que alguien encontró el equipo de gimnasia! Señores y Coop, Millie la Magnífica presenta la más grande rutina gimnástica de la historia. ¡Sí! ¡Casi, cariño! ¡Oh, oh! ¡Ya lo está haciendo! ¡Papá! ¡Este no es un lugar seguro! ¡Alguien realmente podría lastimarse con ese pez espada o las espuelas! Coop, en esta tienda lo más peligroso eres tú. Yo solo estaba... Pensando en Millie. Pues deja de pensar en mí y empieza a mirarme. ¡Mira, papi! ¡Mira! ¡Estoy mirando, cariñito! ¡Bravo! ¿Crees que puedes ejecutar tu acto del bastón en el almacén mientras hago inventario? ¿Está bien, papi? ¡Papá! ¡Tienes que ver esto! ¡No! ¡Tengo que hacer inventario! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Esa! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Trono! ¡Coop! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Qué alivio! Tienes razón, Coop. Este lugar es demasiado peligroso para ti. ¡Vamos! ¡Así se habla! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No se mueve! ¡Ay! ¡Señor gato! ¡Está atrapado ahí afuera! ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Al fin! ¡Buenas noticias! ¡No siento, señor gato! ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Papá! ¡Papá! ¡Realmente debemos salir de aquí! ¡Este tótem no se mueve! ¿Puedo ayudarte? ¡Ah! ¡Yo quiero ayudar! ¡Yo soy mejor ayudante que tú! ¡Bien! Necesito algo de espacio. Millie, ve a jugar hacia allá en silencio. ¡Ah! ¡Un horno radioativo horneador lento de galletas! ¡Qué bien! Coop, destruiste mi sillón y mi jarrón. ¡Mum! Atrapaste a la familia y casi destruiste mi tótem. Es un día atareado aún para ti. Así que hazme un favor y siéntate en ese rincón. ¡Y no te levantes de ese taburete! ¿Pero qué tal si...? ¡Lala! ¡Estoy horneando con mi arma! ¡Ay! ¡Lo estoy haciendo! ¡Se está moviendo! ¡Señor gato! ¡Estás a salvo! ¡Hurra! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Está más atascado que antes! ¡Señor gato! ¡Estamos haciendo pastelillos! ¡Oye! ¡Millie! ¡No dejes a señor gato cerca de esos pastelillos! ¡No seas ridículo! ¡Señor gato es un gran chef! ¿Cierto, señor gato? ¡Todo listo! ¡Papi! ¡Señor gato y yo hicimos pastelillos! ¡Un momento, cariño! ¿Está bien? Tal vez me comeré ese pastelillo. ¡Pastelillos! ¡Lucen deliciosos, Millie! ¡No! ¡Pastelillos malos! ¡Coop! ¡Eres el hermano mayor más malo de todos! ¡Coop! ¡Me quedé en el taburete! ¡Como tú dijiste! ¡El chico taburete! ¡Eso soy yo! ¡Vuelve a tu rincón, jovencito! ¡De ahora en adelante no saldrás de este cuadrado con o sin el taburete o quedarás castigado para la eternidad! ¡Pero! ¡Está bien, papá! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué tan tonto cree que soy? Reconozco una trampa cuando la veo. ¡Oh, pastelillos! ¡Ah! ¡Pero Millie, no! ¡Millie, aléjate! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Estos pastelillos son todos míos! ¡Lo siento, papá! ¡Coop! ¡Estás aplastando mi pastelillo! Odio hacerte esto, Totem. Pasamos buenos ratos juntos. ¡Oh! ¡Esta es todo un hacha! ¡Papá! ¡Coop estaba fuera de su cuadrado! ¡Jovencito! ¡Te dije lo que pasaría si salías de tu cuadrado! ¡Me temo que estás... Castigado para la eternidad, ya sé. ¿Un mes en mi cuarto sin... ¿Señor Gato? ¡Sí! Un pacífico ambiente libre de Señor Gato por todo un mes. ¿Qué podría ser más relajante? ¿Eres tú, papá? ¡Está bien, ya voy! ¡Señor Gato! ¡Es hora de tu revisión con la doctora Millie! ¿Para qué es esto? ¡Papá! ¡Papá! Hoy vamos a acampar. Hoy vamos a acampar. ¡Hi-ho! ¡Bel! ¡Papá! El campamento y parque acuático Vacación Alegres hacia allá. Sí, ese lugar es una playa de estacionamiento. Este año seremos más rudos, hijo. Estaremos en comunión con la naturaleza lejos de vecinos gruñones y el ruido de la gran ciudad. Suena bien, papá. Pero ¿por qué teníamos que traer al gato de Millie? ¡Los gatos no acampan! ¡Deja en paz a Señor Gato! También son sus vacaciones. Quizás necesitan poco de aire. ¡Millie, no dejes salir al gato! ¡Millie, no dejes salir al gato! ¡Todos afuera! ¡Afuera! ¡Oh! ¡Ay! ¿Huelen ese aire limpio? Oigan los sonidos de la naturaleza. A mí me huele a alitas de pollo. Y a mí me suena como un televisor. ¿Ah? ¡Genial! ¡Hola, Dennis! ¡No puede ser! ¿También acampas? ¡Sí! ¡Estamos endureciéndonos igual que tú! Es difícil llamarle duro a esto. Henry, ¿no diferenciarías una bellota de un cono de helado sin todos esos cachivaches? ¿Ah, sí? Cono sin estas cosas, aún soy dos veces más campista que tú. ¿Te importa probarlo? Intenta acampar 24 horas como un verdadero amante de la naturaleza. Trato hecho. Puedo superarte en eso cuando quiera. Hasta aquí llegó la comunión con la naturaleza. Veremos quién es el verdadero amante de la naturaleza. ¡Puedes apostar que lo veremos, Dennis! Empaca la cancha de baloncesto. ¡Oh, seguro, papá! ¿Dónde está, señor Gato? Ah, seguro fue a explorar. ¡Lo vigilaremos! ¡Más te vale! ¿Quieres ayuda, papi? Claro, calabacita. Solo observa y aprende, Millie. ¿No deberías estar haciendo eso desde afuera? Solo necesito insertar este palo de la tienda y... ¡Oh, sí! ¡Eres un campista, maestro! ¡Vualá! ¿Qué? Nadie puede armar una tienda tan rápido. ¿Qué? Bomboncito, ¿dónde aprendiste a levantar una tienda? Con los ambientalistas. ¿De veras? ¡Vaya! Nuestros papás estaban compitiendo todo el día. El gran mundo al aire libre es todo nuestro. ¡Sí! ¡Mira esto! Esta yedra venenosa tenía picazón por conocerte. ¿Ese es el inconfundible olor de frutas secas, nueces, sabor artificial y aceite vegetal hidrogenado empacado al vacío? Ya lo creo. Y también tengo agua en polvo si tienes sed. No. Ella no necesita tu comida futurista del espacio, Henry. Voy a atrapar nuestra cena como un verdadero campista. ¿Oh, en serio? Pues yo también. Ni siquiera necesito una caña. Voy a pescar en la forma como hacían mis antepasados, con un arpón. ¡Yo también puedo jugar ese juego! ¡Cuidado! Esas son hormigas salvajes. Si molesta a su hormiguero, te agarrarán con sus mandíbulas y te inyectarán veneno ardiente. Eso es súper genial. ¡Cuidado! ¡Ataque gatuno! ¿Qué dices si recogemos un poco de leña? ¡Atrapé otro! ¿Qué te parece eso? No estamos teniendo mucha suerte. Con cuidado, papi. ¡Cuidado! Un campista besado tiene que ser audaz, Caramelito. ¿Ya terminaste, Bert? ¡Ah, papi! ¡Mira! ¡Un os esno! No te acerques mucho, cariño. Su mamá debe estar por aquí y no queremos enredarnos con ella. ¡Oh, por favor! ¡Esa es la primera lección de las chicas ambientalistas! ¡Oh, atrapé otro! ¡Eso hace una docena completa de pesas contra tu... ¡Oh, cero! ¡Huya! ¡Oh, oh! ¡Un oso! ¡Sí, eres un verdadero campista, Henry. ¡Oh, Jacob! ¿Quién crees que dejó estas? ¿Un unicornio? ¿Un dinosaurio? Tal vez un alce con zapatillas peludas de oso. Yo sé lo que son estas. Confía en mí. Debemos ir por otro camino. ¡Agáchate, Dennis! ¿Qué les pasó? No preguntes. Vamos, Dennis. ¡La cena! ¿Dónde has estado, señor Gato? ¡Uh! ¡Apestas! ¡Apestas! ¡Uy! Más que señor Gato, pareceré señor Zorrillo. Hay que darle un baño. ¡Coop! ¡Dijiste que lo vigilarías! ¡Lo hicimos! ¡Lo vigilamos mientras se revolcaba en hiedra venenosa, lo picaban y rociaban. ¿Qué hay para cenar? ¡Estoy muerto de hambre! También yo. No, tenemos pescado, pero hay suficiente comida para un banquete. ¿Hamburguesas? ¿Sachichas? ¡Ay! ¡Pisky bits de pescado! ¡Ay! ¡No! Fuego, fuego. Debe haber algo en la internet sobre el fuego. ¡Guarda esa cosa, Henry. Lo único que necesitas son dos rocas para crear una chispa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y lastimarte las manos! ¡Admítelo, Bert! ¡Mi manera es mucho mejor! ¡Nunca! ¡Oh! ¡Se nos está acabando la gasa! ¡Lo único que necesitas son dos varitas y medio cerebro! ¿Ves? ¡Esa es mi chica ambientalista! ¡Vamos, papá! ¡Solo usa un simple encendedor! ¡Está bien! ¡Cocinemos la cena! ¡Algo huele rico! ¡Estofado deshidratado! ¿Tienes hambre, Millie? ¡Ya lo creo! ¡Estás solo, Daddy! ¡Hay mucho! ¿Quiere venir a acompañarnos a cenar, señor Burton Berger? ¡Ve si quieres, hijo! Pero voy a enseñarles a estos dos cómo se las arregla un verdadero campista. ¡Es cierto! La comida no es tan importante. ¿Así se habla? ¿Frisky Bees de pescado? ¡Mmm! ¡Mis favoritos! Esto debe estar fuera de alcance. No queremos que otro oso entre al campamento buscando comida. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué pasa? ¡Señor Gato va tras un ocesno! ¡Es un oso! ¿Por qué nos preocupamos? ¡Se robó los Frisky Beats de pescado! ¡El pequeño está perdido! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Es como una especie de cyborg pelino imparable! ¡Tenemos que engañarlo con el olor! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Sacamos al señor Gato de la pista! ¡Y el ocesno está a salvo! ¡Oh, no! ¡No puedo mirar! ¡Mamá está en casa! ¡Mamá está en casa! ¡No te metas con la madre naturaleza! ¡Salvamos al ocesno! ¡Señor Gato está guiándolos a nuestro campamento! ¡Vamos por aquí, Dennis! ¡Despierten todos! ¡Léjate la cama! ¡Despierten ahora! ¿Qué está pasando? ¡Es un terremoto! ¡No! ¡Es señor Gato! ¡Es una estampida! ¡Deprisa! ¡Todos vayan a terreno alto! ¡Nunca previeron esto en las chicas ambientalistas! ¡Lindos sueños, señor Gato! ¡Admítelo! ¡Mi forma de acampar tiene todas las comodidades hogareñas! ¡Será cómodo! ¡Pero no es acampar hasta que no aprendes a encender una fogata! ¡O conseguir una chica ambientalista que me enseñe! ¡Niños, bajen acá enseguida! ¡Coop está en problemas! ¡Yo no tapé el inodoro! ¡Esas pelotas de ping-pong no eran mías! ¿El inodoro está tapado? ¡Olvídalo! Bien, pasemos a cosas más importantes. Se acerca el desfile de Busville y este año voy a construir la mejor carroza que esta ciudad jamás haya visto. ¡Permíteme, papá! Si logró poner esta carroza en la primera plana del diario de Busville, todo el mundo estará hablando de la casa del canje. ¡Coop! Ya eres lo bastante grande para algunas responsabilidades extras. ¿Así que podrá ayudar? ¡Qué bien! ¡Construyamos una carroza! ¡Papi, yo también quiero ayudar! Si yo apenas califique, no hay forma de que tú seas lo bastante grande, Millie. ¡Sí, sí! ¡Puede ser mi asistente especial! ¡Qué bueno! Este año el tema del desfile será bien lejos en el espacio. ¡He aquí el futuro! ¡Genial! ¡Mantástico! El futuro necesita un poco de trabajo. Está bien, quizás mucho trabajo. No te decepcionaré. Es bueno oírlo, Coop, porque la carroza de la casa del canje tiene que ser insuperable. Este año tenemos mucha competencia. ¡Petalos más unidos, Humphrey! ¡Iris, endereza esa antena! ¡El Club de Evaluación de Duendes de Cardín necesita la mejor carroza del mundo! ¡Seguro que ganaremos! ¡Hola, Dennis! Veo que el cibercafé y el taller de reparación de pequeños electrodomésticos de tu papá va con su entrada habitual. Bueno, el ratón móvil es un clásico. Y lo mejor es que este año es inalámbrico. ¡Sí! Nos vendría bien una mano con la carroza de la casa del canje. ¿Como con herramientas y todo? ¡Genial! ¿Qué tienes ahí, Millie? ¡Caromelos bomba cósmicos! ¿Quieres, papi? ¡Ah, no hace falta! ¡Gracias! ¡Oye, Burtonberger! ¿Qué es ese balde de pernos oxidados? Es un OVNI, señora Manson. Un objeto carroza no identificado. ¿Entendió? ¡Ja! ¿Crees que eso saldrá en la primera plana del diario de Buzzville? ¡No cuando vean la carroza del Club de Evaluación de Duendes de Cardín! ¿Vamos a dejar que su duende nos quite nuestra primera plana? ¡No! ¡Continuaremos mañana! Díganme, ¿quién quiere el lado? ¡Yo! ¡Yo quiero el lado! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ese sí es un huevo frito! ¿Cup, tienes alguna idea de qué les pasó a las sartenes antiadherentes y al extintor de incendios? No lo sé, papá. Papi, alguien tomó mis caramelos bomba. No me mires a mí, me dan picazón en la lengua. Pues más vale que nada más desaparezca o ya no podrán ayudar con la carroza. ¿Puedo trabajar en ella? ¿Un Cicup no puede? Empiecen a pintar los paneles laterales y yo haré el... ¡Oh! ¡Cielos! ¡Es una belleza! ¡Oh! ¡Es pasta de papel tapés endurecida! ¡Oigan! ¿Alguien dejó abierta la cajuela? ¡Señor Gato! ¿Quién hizo esto? ¡Sal de ahí! ¡Largo! Chicos, si ustedes pintaron esta carroza en la noche para sorprenderme, es un gran trabajo. Ah, gracias, papá. Pero no tomen las cosas sin mi permiso. Entendido, papá. No sé en qué anda, señor Gato, pero debemos alejarlo de esta carroza. Lo que necesitamos es el sistema de seguridad patentado de Dennis. Eso sí es una alarma. Y con nosotros montando guardias, señor Gato nunca podrá poner una pata aquí. ¡Buen plan! No hay señales de señor Gato. ¿Listo? ¡Cambiemos! ¡Dennis! ¡Alarma de platillo! ¡Oye! ¡La alarma ya no está sobre el platillo! Entonces, ¿de dónde vino? ¿El ratón, Bobby? ¡Es una distracción! ¡Volvamos al platillo! ¡Todo se ve bien! ¡Dense prisa, chicos! ¡Iremos a probar este bebé antes de inscribirlo! ¡Lorn, mira! ¡Es un tonto intergaláctico! ¡Sí! ¡Ahora tenemos pruebas de que hay tontos en el espacio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero uno. ¡Oh! Parece que nos quedamos sin gasolina. ¡Acelerador a fondo, Humphrey! ¡Necesito llegar al parque al mediodía para inscripción! ¿Al mediodía? ¡Estamos retrasados! Chicos, vigilen la carroza mientras Mill y yo buscamos gasolina. ¡Soy la asistente especial de papi! Esto es por la carroza de la Casa del Canje. Y salir en la primera plana del diario de Bootsville. Oye, ¿tu papá ya regresó? ¡Papá no va conduciendo! ¡Es señor Gato! ¡Trata de mantenerlo estable! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Se terminó el viaje de placer! ¡Ah! 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 ¡Estamos volando! ¡Te lo advierto! ¡Aterriza esta carroza ahora mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arbol! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ningún gato malvado ataca a Busby de mi guardia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo mareo de platillo! ¡Oh! ¡Nos gustaría inscribir nuestra carroza! ¡Oh! 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 Señor Gato, quédate tranquilo. ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Milly! ¡Tu gato loco está arruinando el juego! ¡Alá, alá! ¡Estoy patinando! ¡Vamos, Señor Gato! ¡Tengo algo especial para ti! ¡Tus propios patines! ¡Vamos a jugar a los bailarines sobre hielo! ¡Todo este hielo está congelando mi genio creativo! ¡Vamos, Señor Gato! ¡Un doble giro! ¡Arruinaste esa combinación de doble lazo con triple loot! ¡Observa, perdedor! ¡No escuches a esos malvados! ¡Sólo pon una pata frente a la otra! ¡La, la, la, la! ¡Alto! ¡Alto! ¡La, la, la! ¡Con mi gatito! ¡Cupa! ¿Puedes hacer que Mill y Señor Gato se vayan? ¡Estamos en el tercer periodo de la Copa Patio de Burton Burger! ¡Cupa ha estado acaparando el hielo toda la mañana! ¡Ahora es nuestro turno! ¡Cupa ha estado acaparando el hielo toda la mañana! ¡Ahora es el turno de Millie! ¡Ay! ¡Juego cancelado debido a la tontería de Coop! ¡Incluso pierdes como un perdedor! ¡Perdedor! Creo que para esto necesitamos algo más poderoso. ¿Qué le pasa, Señor Gato? Está de un humor más destructivo de lo normal. Tal vez tiene un ejército de monstruos topo ahí abajo preparándose para esclavizar Bootsville. ¡No! Y arruina nuestros jardines. Oh, podría estar escondiendo algo. ¿Tienes mucho sueño, Señor Gato? Ah, sea lo que sea, para atravesar 30 centímetros de hielo necesitaría un superláser o... ¡Muy bien, pandilla! ¡Voy a tallar a toda la familia! En hielo, por supuesto. ¡Apártense, chicos! Quizás el trinchador de pavo eléctrico funcionaría mejor. Señor Gato debe estar escondiendo algo importante. Importante para él, peligroso para nosotros. ¡Espera! Olvídate de una linda escultura, papá. Hay algo más grande. ¿Más grande? Como... un palacio de hielo. Y... y un enorme puente levadizo. ¡Sí! Para mantener afuera... a los intrusos. ¿Saben? Creo que es una buena idea. Y el lugar perfecto para construirlo es justo aquí. ¡Tienes razón, Coop! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Listo! Igual que los de verdad, pero... más frío. Coop, tenis, vamos a entrar a hacer chocolate. Yo me encargo de los malvaviscos. Señor Gato, intenta entrar. Cuidado, está resbaloso. Buen intento, señor Gato. Nunca podrás llegar a lo que sea que enterraste. Ese lugar es impenetrable. ¡Muy bien! Pulimos ese tobogán todo el día. No hay forma de que pueda pararse. ¿Quién es el rey de este castillo? Somos nosotros. ¡Ahí ya! Aún está resbaloso. Nunca sabrá que lo golpeó. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Parece una trampilla. Esto debe ser lo que oculta, señor Gato. ¡Abrámosla! ¿Por qué Zumba cada vez que hablamos? ¡La cerradura está activada por vos! Dennis, tú encárgate de señor Gato. Yo trataré de abrir esto. Ahora, ¿qué palabra usará señor Gato? Oh, ¿miau? ¡Miau! ¡Miau! ¡Eve para tus bigotes! ¡Ah! ¡Hah! Uh-oh. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miauu! ¡Meuuu! ¡Miauuu! Coop, debiste ver cómo me encargué de Señor Gato. Lo golpeé con bolas de nieve y lo obligué a retroceder. ¡Manténlo ocupado! ¡Tengo una idea! Te metiste con el chico equivocado, Señor Gato. Prepárate a sentir mi ira. ¡Buen gatito! ¡Danny, atrapa al otro extremo! ¡Entramos! ¡Mantén los ojos abiertos! Por la forma que Señor Gato protegía esto, podría haber cualquier cosa. ¿Como super tigres mutantes? ¡O un cañón de rayos atómicos que podría destruir el mundo! ¡O lo que sea que esté bajo esas sábanas! ¿Frisky Beats de pescado? Hay como un millón de paquetes aquí. Necesitaré una caja de arena más grande. Ni Señor Gato puede comerse todo esto. ¡Planea alimentar a un ejército! ¡Congelemos la trampilla con la manguera del jardín! ¡Me ocupo de eso! ¡Te libero! ¡Al tobogán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Listo! Doce hombrecitos de jengibre. Suficientes para un juego de hockey. ¡Estoy haciendo esta igual a Coop! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vámonos, Dennis! ¡Hay demasiado hielo! ¡Este lugar va a derrumbarse! ¡Vámonos, Dennis! ¿Quién quiere...? ¿Galletas? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Señor Gato! ¡Necesitas un buen baño caliente! ¡Mau! ¡Qué lástima! Era el palacio de hielo más genial de la historia. Pero aún tenemos la linterna láser más genial del mundo. Diablos, creo que está rota. Creo que será mejor que se quede así. ¡Te atrapé! Sí. Buena esa, papá. ¿Te volví a atrapar? Sí. Lo hiciste. ¡Te atrapé! ¡Desayuno, cara aterradora! ¡Por supuesto! Debe ser tiempo de nuestra recaudación de fondos para caridad. La casa del canje embrujada. Así es, Denise, cortesía de la familia Burtonberger. ¡Vamos a crear la fantasmagoría de miedo más horrenda que Busbill haya visto! ¡Sí! ¡Qué, Pinola! ¡Muy bien! Hoy haré un té con todos mis muñecos. ¿Vamos, señor gato? Está bien, dulzura. Hazlo en la casa del canje mientras la decoramos. Pero, Cub, me temo que este año no puedes ir en la visita. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque vas a estar muy ocupado siendo el anfitrión de la visita, hijo. ¿En serio crees que estoy listo? ¡Claro que sí! ¡Estarás grandioso! ¿Alguien podría darme una mano? Pueden buscar cualquier cosa que sea remotamente aterradora. Yo no. Tengo que organizar un té. Que la pases bien, cariño. Estos huesos gigantescos me hacen sentir tan fuerte. Están hechos de espuma de poliestireno fosforescente. ¡Genial! ¡Eso me dio una idea aterradora! Sí, esa araña de hueso se ve bien. Pero, ¿es aterradora? ¡Mira esto, papá! ¡Oh! ¡Esto será grandioso! Este sótano medieval está tomando forma. Así que, se deslizarán por la rampa engrasada, luego caminarán entre las paredes cubiertas con estos vasos de papel. Querrá decir estas, mortales púas de hierro. Sigan con el buen trabajo. O debería decir, el trabajo malo. ¡Oh, no! ¡Coop! ¡La pobre Millie será triturada por esas paredes movedizas! ¡Pisa el interruptor del piso! ¡Señor Gato, necesito un corriente de fiesta! ¡Oye, deja eso! ¡Los necesitaré para servir las bebidas! ¡Vamos, señor Gato! ¿Qué se supone que sea esta habitación? Aquí, hijo, es donde los muertos vuelven a la vida. Y donde tu viejo se divierte. Yo estaré atado a esta mesa. Activa ese interruptor. ¡Papá! ¡Ah! ¡Relájate! Solo es electricidad estática inofensiva. Tuve que meter un montón de calcetines de lana dentro de esa cosa para que funcionara. ¡Súper realista, señor B! ¿Usó lana de alpaca? Oigan, chicos, ¿podrían venir afuera y ayudarme con el cementerio? ¡Vamos! Un viejo, simple e inofensivo estanque hasta que le agregue gelatina de lima. ¡Listo! Un pantano lleno de limo instantáneo. ¡Genial! Esto será el perfecto para mi té. Las uvas peladas en gelatina son un rico postre. Muy bien, papá. El alambre de la trampa está listo. Cuando alguien lo tropiece... ¡Sale el demonio! ¡Ya, ya, ya! ¡Gran trabajo, chicos! La casa del canje embrujada está lista. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno que todas estas trampas son falsas, Coop! ¡O estaríamos perdidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin duda! ¡Ja, ja, ja, ja! Casa del canje. ¡Bienvenidos a la casa de los gritos de los Bultonberger! ¡Ja, ja, ja, ja! Y por una vez nosotros seremos quienes la asustarán. No, ella sigue siendo la aterradora. Buena suerte, hijo. Lo harás muy bien. Gracias, papá. No te decepcionaré. ¡Síganme para el primer festival del terror de esta noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Fibi! ¡Oh, estoy asustada, Coop! Tendrás que tomarme de la mano toda la noche. Ya estoy asustado. No es demasiado tarde para retroceder si tienen una afección cardíaca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, viejo! ¡Esto es aburrido! No, esos esqueletos son personas que murieron de aburrimiento esperando que ocurriera algo aterrador. ¿Están jugando? ¡Devuélvame mi dinero! ¡Eso fue solo un calentamiento! ¡Hay espantos en abundancia! Coop, ¿estás bien? Sí, gracias. Los huesos de espuma fueron recubiertos de concreto. ¿Quieres decir que casi quedé como un panqueque? ¿Entonces qué nos espera? ¡Ja, ja, ja! ¡Adentro! Dennis, el señor Gato arregló todas las bromas para hacerlas reales. Visita cancelada debido a muerte súbita en potencia. ¡Todos vuelvan por donde vinieron! ¡La puerta está cerrada! ¡Claro que lo está! Todos saben que eso es una condición normal en las películas de horror. Sí, ahora estamos obligados a seguir adelante por la casa. ¡A pesar de que podría matarnos! ¡Vamos! ¡Pero realmente podría matarnos! ¡Claro que podría! ¡Todos los años es lo mismo! ¡Todos están! ¡Soy una dama, no un tobogán! ¡No muy realista! ¡Miren esas lanzas! ¡Ni siquiera tienen puntas de metal! ¡Una lanza sin punta no es más que una vara! ¿Por qué alguien robaría puntas de lanza? Creo que yo sé. ¡Bien! ¡Sigan moviéndose! ¡Hay mucho que ver adelante! ¡No me apresures! ¡No llegué a mi edad brincando por ahí como un canguro! ¡Pero tenemos que apurarnos! ¡Esas púas son reales! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Cuál es la palabra mágica? Eso fue casi ligeramente emocionante. ¡Bien! ¡Sigan moviéndose! ¡Mi héroe! Ninguna buena acción queda impune. ¡Recobraré mi pertenencia! ¡Muchas gracias! ¡Observen! ¿Qué tiene de aterrador una sábana arrugada? Si hubiéramos querido ver una cama sin hacer, podríamos habernos quedado en casa. No sé sobre esto, Dennis. Si señor gato alteró el interruptor, papá podría... ¡Aquí está muy oscuro! ¡Encienda la luz! ¡Qué sorpresa! ¡Ni las luces funcionan en este basurero! No sé cómo, pero esquivamos otra bala de señor gato. ¡Coop! ¿Coop? ¿Coop? ¡Hijo! ¡Olvidaste activar el interruptor! Supongo que puse demasiados calcetines ahí dentro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora debemos cruzar el mortal pantano de la desesperación! ¡Aburrido! ¡No se metan en el agua! ¡Este pantano es delicioso! ¡Está lleno de mortíferas tirañas! ¡Lo único mortífero aquí es tu mala actuación! ¡Más bien son pececitos! ¡Ah, despacio! ¡Esto no es un ario deslizador! ¡Está bien! ¡Todos salgamos al cementerio maldito! A su derecha está la tumba del muerto viviente. Ese es el mausoleo fantasma a su izquierda y miren varios cuerpos de zombies. Gracias por venir. Cuidado por donde caminan. ¡Esto no va a ser lindo! ¡El año que viene los haré de metal! ¡Peses comiendo gato! ¡Ah! ¡Ahí hay un interruptor! ¡Señor gato! ¡Te busqué por todas partes! ¡Ah! ¡Esta visita fue un desastre! ¡Papá va a estar muy decepcionado de mí! ¡Eso valió totalmente la pena! ¡Ja, ja, ja! ¡Koop! ¡Tienes que verlo para creerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pruéba las uvas peladas, señor gato! ¡Están deliciosas! ¡Sí! ¡No puede ponerse más grotesco que eso! ¡Gran trabajo, hijo! ¡Sabía que tú podrías! ¡Gracias, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta exposición al noroeste está haciendo maravillas por mis helechos! ¡Ay! ¡Reconocería estas mordidas en cualquier parte! ¡Señor gato! ¡Te atrapé! ¡Milly! ¡Tu gato está destruyendo mis plantas! ¡Papi! ¡Señor gato lo siente! ¿No es así? ¡Oh! ¡No te creo ni media palabra, socio! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¡Un proyecto de ciencia! ¡Aburrido! ¿Aburrido? ¡No hay nada más emocionante que una diminuta semilla que una vez alimentada y regada se convierte en un poderoso roble! ¡Ah! ¡Es una zanahoria, papá! ¡Es el ciclo de la vida, Koop! ¡Y ahora puedes verlo en acción! ¡Aléjate de la zanahoria! ¡Buen disparo, chico! ¡Lo aprendí del mejor! ¡Papi! Un jardinero es tan bueno como sus herramientas. Tú tienes tu podapora, tu rociador contra malas hierbas y estas son las herramientas que usé cuando hacía jardinería con papá. ¡Se ven más antiguas que la señora Manson! Nada es tan viejo, Koop. Cuando el Big Bang formó el universo, ella le dijo que no hiciera tanto ruido. ¡Oh! ¡Se te hace tarde para la escuela! Cuando vuelvas a casa, hablaremos sobre estiércol. ¡Bien! No olvides despedirte de tu planta, hijo. A las plantas les encanta que les hablen. Es un hecho científico. Entonces les encantará mi canto. ¡Talalalala! ¡Ni-ni-ni-ni-na-la-la-la! ¡Adiós, planta! Sí, Koop. El maravilloso mundo de las plantas está abriéndose para ti. ¡Adiós, papi! ¿Ves, papi? Mi canto la hizo crecer. Voy a cantarle a todas las plantas. ¡Lalala! Koop, estoy impresionado. Tienes buena mano para las plantas. Yo hice eso. Ya lo creo, hijo. De hecho, a partir de ahora, quedas a cargo de todas las plantas de interiores. Oh, ¿dónde puse ese rociador? ¡Ah, aquí tienes! ¡Haz tu magia! Aquí tienes. ¡Hasta el fondo! ¡Lalala! ¡Cantándoles a mis plantas bebés! ¡Beban esto! ¡Oye! ¡Existe algo que se llama tocar! ¡Cesos de planta! ¡Lalala! Todo listo. No del todo. Falta por regar el jardín trasero. ¡Vaya! Ni el hecho se ve espléndido. Debes compartir tu don con el mundo. Llamaré al gurú de jardines del diario de Potsville. Bueno, esto es raro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso pensé! ¡Ah! 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 ¡Hola, Coop! ¡Ah! Este es un mal momento. Señor Gato puso algo en el agua y ahora nos tiene bajo su malica garra verde. ¡Ah! ¡Ah! El peor problema que he tenido con las plantas es fiebre de leno. ¡Ah! ¡Creo que por hoy terminamos con el jardín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las lanas! Podemos trepar hasta la ventana de Millie. ¡Ah! 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 ¡Nos están comiendo una ensalada! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Canta! ¿El canto de Millie nos salvó? ¡La, la, 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 la! ¡Señor Gato! ¿Qué has estado haciendo? Oh, él ha estado muy ocupado. Coop, felicitaciones. El diario de Potsville quiere una foto tuya parado en medio de estas magníficas plantas. Oh, ¿en medio de estas plantas? Oh, sí. ¿Es emocionante o qué? Oh, sí que es emocionante. Hay una jungla allá afuera. Bien. En Plantas Come Hombres dice que deberías estar bien si no emocionas a las plantas con olores corporales o cualquier clase de movimientos. Entendido. Ni movimientos ni olores. Coop, el gurú de jardinería en persona, el señor Mulch, vino a verte. Vaya, vaya. Tengo que admitir que al principio encontré difíciles de creer sus afirmaciones, pero este crecimiento es verdaderamente sorprendente. Creo que es hora de irse. Recuerda, no movimientos repentinos y no subes. Todo despejado. Sin sudor. Espero. Hasta aquí llegó el todo despejado. ¡Vamos, señor gato! No todos los días la foto de Coop sale en el periódico por hacer algo bueno. Joven, estoy muy impresionado. ¡Qué variedad! ¡Qué tamaño! Algunos cultivan petunias y geranios y se creen maestros jardineros. Te lo dije, hijo. Pero este jardín realmente te alcanza y te atrapa, ¿verdad? ¡Sí que lo hace! ¡Por aquí lo veré mejor! ¿Por qué no empezamos por arriba? Sígame, señor Mulch. Está bien, está bien, está bien. Estoy seguro de que hay un capítulo sobre esto. ¡Oye! ¡No puedo ver! Tal vez si canto como Millie... ¡Brilla, brilla, estrellita! Ahora todos son críticos. ¡Vamos, Dennis! ¿Me comí todas esas zanahorias cuando crecía para poder ver esto? Brachicoma multifida y filipéndula ulmaria. Las bellas margarita y arañuela. ¡Hermosas! No podría estar más de acuerdo. Ahora le mostraré el jardín. ¡Oh! Sí logro encontrar las escaleras. ¡Guau! ¡Suéltame, maleza gigante! ¡Ah! 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 ¡Á! ¡Ah! ¿Equipo de seguridad? ¡Listo! ¿Roceador antimaleza? ¡Listo! ¡Hora de acabar con ellas! ¡Vamos, Dennis! ¡Funciona! ¡No pares! ¡Genial! ¡Tú lo has dicho, Dennis! La venganza es un plato que se come con vegetales. ¡Chao! ¡Sí! 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 Esperaba que a esta hora ya fueras fertilizante. ¡Coop! ¿Pero qué pasó? ¡Señor Kato! ¡Luz es todo agotado! ¡Papá! ¡Señor Mulch! Solo estábamos... desmalezando un poco. Joven, le sugiero que se quede con los cactus. Oh, y espero que no le importe. Tome un tallo de su fabulosa Saint Pauli a Yonanta. ¡Vamos, Dennis! ¡Tenemos que seguir podando! ¡Presista, señor Mulch! ¡Toma eso! ¡Así! ¡Bien! ¡Dale un centímetro a la maleza y se tomará todo el jardín! ¡Quédense todos juntos! ¡Bienvenidos al lugar más divertido del planeta! ¡El Museo de Bootsville! ¡Nada como un día de historia para que fluyan los jugos creativos! ¡Oh! ¡Gladiadores! ¡Ah! ¡Va a ser un largo día! ¡Pero un largo día sin señor Gato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Debe ser mi brazalete! ¡Oye! ¡Tenemos el mismo brazalete! ¿Por qué el mío no activó el detector de metales y el tuyo sí? ¡Quizás el mío es más metálico! ¡Loren! ¡Harley! ¡Dejen esas lanzas! ¡Esas no son muñecas, Bonnie lindo! ¡Por favor! ¡Estamos aquí para aprender, no para divertirnos! ¿No para divertirnos? ¡Pero señora Branigan, la historia es diversión de punta a punta! ¿De veras, señor Burtonberger? ¡Pues tal vez usted quiera dar la clase! ¿Podría? Bueno, no es que yo... ¡Grandioso! ¡Bien, niños! ¡Estas son las armas del gladiador romano! ¡Armado solo con un tridente y una red! ¡Oiga! ¡Quita sus manos de esas cosas! Además, las está sosteniendo mal. ¡Pínchenlo, señor Burtonberger! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Ah! 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 Trajiste al señor Gato. Tal vez. Pero si me acusas, le diré a papá que anoche fuiste a la cocina y te comiste todas las galletas. Yo no hice eso. Ah, bueno, lo intenté. Por favor, no le digas, Coop. Señor Gato se quedará en mi mochila. Lo prometo. Oye, mantén tus patas allá adentro. Solo asegúrate de que se quede ahí. A donde quiera que va, hay problemas. Para mí. Por supuesto que lo hará. ¿Qué se puede hacer en un museo aburrido? Los romanos usaban estas espadas para pelear a muerte entre sí. Después subían a sus cuadrigas de guerra y andaban por ahí combatiendo. Señora Brannigan, el papá de Cub es el mejor chaperón escolar de la historia. ¡Sí! ¡No parece que estuviéramos aprendiendo cosas! Él es... muy entusiasta. De hecho, las carreras de cuadrigas eran más como carreras de autos, excepto que los carros tenían caballos mecánicos y mochilas jet impulsadas por vapor. ¡Mochilas jet, por favor! Tenemos mayores problemas que las inexactitudes históricas. ¡Mira! ¡Déjame en paz, perrito! ¡No! ¡Me habrían culpado por eso! ¡Quédate cerca de Mico! ¿Tienes idea de cuánto cuesta esa urna? ¿Cómo pueden ver el Tiranosaurio Rex tenía brazos cortos si estos eran así? Para que los otros jugadores no vieran sus cartas. ¡Eso es ridículo! El Tiranosaurio Rex nunca jugó póker. Era una gran bestia que hacía pedazos a sus víctimas con sus brazos. Él, cuando... ...habría sometido a sus presas haciéndoles cosquillas. ¡Sí! Se supone que los dinosaurios eran aterradores, no monstruos cosquillantes. ¿Quieres algo aterrador? Hay muchas cosas puntiagudas en este museo que cierto señor gato puede usar contra nosotros. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el perro del guardia! ¡Tengo una idea! ¿Qué tienes para almorzar? Ah, un sándwich blando de boloña, banana y mantequilla de maní. ¡Guácala! ¡Toma, perrito Cuchy, Cuchy, Cuchy! ¡Atránsalo, muchacho! Los dinosaurios atraían a los cavernícolas a una trampa usando pizza como cebo y después los devoraban. ¡Imposible! Nunca existieron al mismo tiempo. ¿Cómo un dinosaurio pudo tener pizza? Parece que se acaba de cenar a Coop. Tonto burguesas otra vez. Eso es ridículo. Los momios egipcios no existen. Entonces, ¿quiénes se casaban con las momias, genio? Oye, Coop, ¿no es tu hermana esa que está en la caricatura egipcia? ¡Ah! ¡Cuidado! Esos jeroglíficos describen la maldición de Tutangatón. ¿Maldición de Tutangatón? ¡Eso no existe! Aquí dice... En el año 100 a.C., un extraño gato lampiño, Tutangatón, apareció en Egipto. Según la leyenda, maldijo la tierra con desgracias. ¡Es señor gato! ¡Déjame ver! El faraón trató de desterrar a Tutangatón, pero el gato estaba bajo la protección de la princesa. ¡Esa es la que se parece a Millie! ¡Y el faraón! ¡Soy yo! Tutangatón combatió por el trono solo para ser derrotado y atrapado en esta tumba. ¿Ven? Él fue derrotado. No hay maldición. ¿Ah, no? Aquí dice que un día su tumba se abrirá y Tutangatón regresará con su poderoso ejército gatuno para buscar su venganza. ¡Oiga, no lo estoy inventando! El gato maligno se encuentra con Tutangatón. Eso no puede ser bueno. ¡Tráeme un vaso de agua sirviente! ¡Soy una princesa egipcia! Que te parezcas a una imagen en un sarcófago no te convierte en mi jefa. ¡No, no! Los egipcios no usaban papel maché para hacer las momias. ¡Cuenta cómo le sacaban el cerebro las momias por la nariz! ¡Rabuloso! ¡Te tengo! ¡No fui yo! ¡Juro que fue señor gato! ¿Un gato? ¿Fue Tutangatón? ¡No, no! ¡Tutangatón no existe! ¡Todo es un gran malentendido! Ya hiciste suficientes travesuras por hoy, Cooper Burton Berger. Siéntate junto a la señora Branigan y no te muevas. Señora Branigan, yo... Tengo que ir al baño. Hazlo si quieres. ¡Oh! ¡Shh! Tenemos que encontrarlo. Creo que está tratando de liberar a Tutangatón. ¡Ah! 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 Pasemos a la siguiente exhibición. Los guerreros de terracota, figuras de acción para gigantes. ¿Qué? ¿Cómo vamos a parar a señor gato? Solo le teme a ese perro guardián. ¡A otro perro! Tú sigue vigilando al guardia. ¡Ah! ¡Zop, chico que está trambando por la zona de destinos! ¡Tres la misma zona! ¡Ah! ¡Istoso! ¡Tenis, mantén cerrada la puerta! ¡No dejes salir el ejército gatuno! ¡Lo intentaré! ¡Cup, apresúrate! No, no, estos no fueron hechos para gigantes. Fueron hechos para un emperador chino hace cientos de años. ¿Un emperador chino gigante? ¿Qué fue eso? Creo que fue un gato. ¡No seas ridícula! ¿Por qué vendría un gato a un museo? ¡Por favor, que no sea Cook! ¡Nunca dejaré que tú liberes a tu tengatón! ¡Mochinas jet impulsadas, por favor! ¡Cup! ¡Den prisa! Ahora quédate ahí dentro, señor gato. ¡Oh, vaya! ¡Hora de irnos, chicos! ¿Qué pasó aquí? Obviamente es la maldición de Tutangatón No lo fue. Fue Coop... Coopancamón, sí. Eso debió ser. Muchas gracias ¡Esperen! ¡Quiero ver la tienda de regalos! Creo que ya tenemos bastantes recuerdos de la visita de hoy He oído de mojar la cama, pero esto es ridículo ¡Señor gato! ¡Ya llegué! ¡Papi, papi! Hoy fue el día más indescriptiblemente genial de todos en la escuela. Hice una nueva amiga para siempre Y la mejor amiga para siempre, Molly. ¡Hola, señor Burton Berger! ¡Es tan indescriptiblemente genial conocerlo! Creo que deberíamos ir a tomar el té y deberíamos disfrazar... ¡A todos mis muñecos! ¡Me encanta cómo sabemos todo lo que la otra está pensando! ¡Cielos! Me pregunto que le habrá visto Millie ¡Parece que te reemplazaron! Mejor amiga, no me digas que tú también tienes guirnaldas de luces ¡Mejor amiga! ¡También tengo guirnaldas de luces! ¡Pues veas! ¡Puedes verlas mejor en la oscuridad! ¡Brilla, brilla! Nunca creí que vería el día en que Millie ya no te quisiera. ¡Se aburrió de ti! ¡Adoro tu casa de muñecas! ¡También yo! Pero falta algo. ¡Ay! ¡Aquí está mi pequeña lindura! Podemos ponerla en ese convertible. ¡Qué desastre! Primero Millie olvidó alimentarte y ahora no limpia tu caja de arena. ¡Hay lindas ropas de fiesta en mi baúl de disfraces! ¡Esto será perfecto! ¡Oh! ¡Aquí apesta! ¡Sí! ¡Apesta mucho! ¡Oh! ¡Apesta, apesta, apesta, apesta! Parece que tendrás que limpiar tu propia lindura. Todo lo bueno tiene su final. ¡Permíteme! Estás haciendo lo correcto. Mereces un mejor dueño. ¡Al fin libre! ¡Señor Gato se fue! ¡No! Oye, ¿qué es esta carta? ¡Señor Gato! ¡Millie, ¿qué pasa? ¡Señor Gato se fue! ¡Millie, ¿qué pasa? ¡Señor Gato se fue! ¡Millie, ¿qué pasa? ¡Millie, ¿qué pasa? ¡Millie, qué pasa! ¡Millie, qué pasa! ¡Millie, qué pasa! ¡No! ¡Pobre amiguito! ¡Estás perdido y hambriento! Oh, no te preocupes, Harriet te cuidará. ¡Se ha ido! ¡Realmente se fue! ¡Gracias! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Milly! ¿Por qué gritan tanto? Tengo que encontrar a Señor Gato. Y yo tengo que ayudarle a encontrarlo. Oh, ¿cómo se ve? Solo busca la cosa más linda que hayas visto. Entendido. Seguro que Señor Gato está jugando al escondite. Es muy bueno. Podríamos no encontrarlo nunca. ¡Escuché la alarma! ¿Pero dónde es el fuego? ¡Está bien! ¡Suficiente! Coop, ayuda a a Milly a buscar a Señor Gato. Yo revisaré el estanque. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué tal si fue secuestrado? ¿O atropellado por una aplanadora? ¿O devorado por un oso polar? ¡Oh, cielos! ¡Tienes razón! No con mi suerte. Señor Gato estuvo aquí. ¡Buen trabajo, Coop! ¡Horra por mí! Estamos en la pista correcta. Frisky Pits de pescado. ¡Oh, oh! ¡Ay, por favor! ¡Otra pista! Los Frisky Pits de Señor Gato. Oh, ¿podría salir más a pescado? ¡Miren! ¡Las huellas de Señor Gato! ¡Oh! ¡Sigue esas huellas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, mis queridos! ¡Harriet llegó a casa con un nuevo amigo! ¿Por qué no haces unos nuevos amigos mientras yo traigo unos comestibles? ¡Llegó Mami! ¡Hora de cenar! ¡Mamá! 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 ¡P prochaine! ¡Oh, pobre gatito! ¡Debes estar tan hambriento! ¡Oh, mira eso! ¡Se acabó! ¡No se preocupen, gatitos! ¡Iré a buscar más! Señor Gata, el rastro se detiene justo aquí Es como si hubiera desaparecido No conservo nuestra foto Lo perdí para siempre Eso es lo más triste que he oído Sí, muy triste No podemos hacer nada más Vámonos Oh, miren esa canita sucia Alguien necesita un baño Vaya, está bien ¿A alguien no le gustan los baños? Estás frío y temblando Y ya sé por qué Has perdido todo tu pelo Tendremos que hacerte un pelaje nuevo Y volverás a ser un gato de verdad Oye, un poco de marrón Una pizca de blanco Y algo de negro para resaltar tus ojos Vas a quedar muy guapo Si lo será Vuelve acá No he terminado tu pelaje nuevo ¿Quién es el lindo gatito ahora? No puedo creer que señor gato se haya ido Al menos tendrás esta linda foto para recordarlo No quise ignorarlo ni haría sus sentimientos Ahora se fue para siempre Y nunca podré despedirme Regreso ¿Señor gato? ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Te extrañé tanto! ¡Nunca más vuelvas a huir! ¡Lo encontraste! ¿De esto es lo que se trataba todo el alboroto? ¡Esa es la iguana más fea que yo nunca haya visto! ¡Nadie habla así de señor gato! ¡Deberías irte! ¿Irme? ¿En serio prefieres esa cosa y no a mí? En mi vida no hay lugar para un anti-gatos Excepto Coop ¡Ahora vete! ¡Bien! ¡Adiós! No necesitamos a alguien tan emotiva, ¿no? ¡Estaba tan preocupada! Buenos días, señor gato Nunca volveré a ignorarte Me alegra tanto que estés en casa y que todo sea como antes ¡Señor gato! ¡Señor gato! Señor gato, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? No te preocupes, te traeré unos Frisky Beats de pescado Aquí no hay No Vacío ¡Nada! ¡Se acabó, señor gato! ¡Pero yo sé qué hacer! ¡Paki! ¡Paki abajo, cariño! Se acabaron los Frisky Beats de pescado para señor gato Tendrá que esperar a más tarde que vaya a la tienda Mientras tanto, que coma otra cosa Está bien Te haré una mili sorpresa ¡Vaya! ¡Esta es mucha estática! ¡No! ¡Van! ¡Oye! Doblaré esto arriba ¡Ay! ¡Ah! 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 Coop, ¿no tienes que presentar un proyecto de ciencia mañana? ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay problema, papá! ¡Siempre trabajo mejor bajo presión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Listo! Nadie sabe con certeza por qué desaparecieron los ví... ¡¡Ah! Está bien. Estoy seguro de que no fue así como pasó. ¡Lo huelo! ¡Señor Gato! Mi proyecto de ciencia está extinto. Supongo que tú no sabes nada al respecto. A menos que la madera pueda volar, estás tramando algo. Te tendré vigilado. ¡Todo el sistema solar! ¡Y listo! Un modelo del sistema solar. ¡Ah! ¡Ah! Con esto sacaré una A. ¿Qué? ¡No! ¡No lo harás! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ya tengo que salir para la escuela! ¡Qué bueno que anoche cenamos fideos con queso! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Aquí tienes tus Frisky Beats de pescado! ¡Oh! ¿Por qué no dejamos entrar este hermoso día? ¡Ah! ¡Pastelito! ¡No comas tan rápido! ¡Se te irá directo a las canteras! ¡Mira esto! ¡Hay una oferta de Frisky Beats de pescado! ¡Oh! ¡Eso sí es publicidad agresiva! ¡No! 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 ¡Coop! ¡Hora de la escuela! ¡Espero que tu proyecto de ciencias esté listo! ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Mi proyecto de ciencias! ¡Felicitaciones, señor Gato! ¡Tú ganas! ¡Destruiste cada una de las cosas que hice! ¡Uh! ¡Esto es interesante! ¡Gracias! ¡No sé lo que es, pero lúcenlo bastante científico para sacar al menos una B! ¡Muy bien, chicos! ¡Descríbanme sus proyectos de ciencia! ¡Lorne, empiezas tú! ¡Vean mi dispositivo antigravedad! ¡Cae y luego mágicamente desafía la gravedad y vuelve a subir! Hmm... ¡Tienes 20 segundos para presentar un verdadero proyecto! ¡Te dejaré compartir mi proyecto si corres en la rueda de mi generador! ¡No soy tu rata de laboratorio! ¡Te daré queso! ¡Está bien! ¡Hemos generado suficiente energía para un águila, un conejo y cena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Gracias, Dennis! ¡Buen trabajo! ¡Oye! ¿No ibas a darme algo por esto? ¡Mmm! ¡Ah, muy bien, Coop! ¿Qué hace este artilugio tan impresionante? ¡Oh, ah, él hace... una cosa científica! ¡Qué increíblemente instructivo! Quizás debas hacer una demostración. ¡Oh, ah, claro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Construiste una máquina que use la fricción para crear electricidad estática? ¡Súper! ¡Ah, sí! ¡Eso es exactamente lo que hice! ¡Fascinante! ¡Está atrayendo cierta clase de residuos gruesos! ¿Frisky-bit de pescado? ¡Claro! La longitud de onda única de tu máquina no se parece a nada que yo haya visto. ¡Gracias, señor Gerber! Si esto es ser un cerebrito, me gusta. ¡Bienvenido al club! Muy bien. Veamos qué pasa cuando Coop aumente el poder de este campo de electricidad estática. ¿Quiere que lo ponga más fuerte? Ah, está bien. Dennis, se me va a caer el brazo. Oye, ¿qué tal si enchufas mi máquina en la tuya? ¡Buena idea! Oye, Lorne, ¿quieres ir más rápido? ¿Por qué querría? ¡Hay un perro gigante persiguiéndome! ¡Y ahora una araña! ¡Oh, no puedo más! ¡Soy comida para perros! ¡Coop obtiene una A! Ahora pasemos al siguiente proyecto. ¡Coop! ¡Ya hemos visto suficiente! ¡Este nivel de electricidad estática es muy peligroso! ¿Qué? ¡Pero Lorne ya dejó de correr! ¡Oh! ¡Ya tienes tú! ¡Ahora apágalo! ¡Tú! ¡Si pudiera alcanzarlo! ¡Gracias, señor Gerber! ¡Muy bien, Dennis! ¡Apaguemos esta cosa! ¡Increíble! ¡La falta de pelo de esa rata calva la hace inmune a la estática! ¡Pero no es inmune a mí! ¡Tenemos que llegar al lavadero! ¡Buena idea, Coop! Si esto sigue así, necesitaremos cauzoncillos limpios. ¡Ajá! ¡Envuélveme! ¿Pañuelos de papel? Aquí dice que eliminen estática. ¡Bien pensado! ¡Coop! ¡Tu proyecto está destruyendo toda la escuela! ¡Sí! ¡Y nos destruirá con ella! ¡No! ¡No así puedo evitarlo! ¡Estos pañuelos antistáticos están formando un campo amortiguador! ¡Ah, sí! ¡Lo que usted diga! ¡Toda esa energía acumulando se sobrecargará la máquina! ¡Si eso significa que estallará, ¡esa es la idea! ¡Ah! Bueno, señor gato, parece que tus Frisky Peeps fueron pulverizados. Y también tu oportunidad de obtener una A, Coop. ¡Muchas gracias, señor gato! ¡Todo es por tu culpa! ¡Buen gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡Está asustado de un pequeño gatito! ¡Ah! ¡El perro araña volvió por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por darme una mano, Dennis! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Listo! ¡Allá va la bola! Tienes que concentrarte, Dennis. Todos cuentan con nosotros. Está bien. Lanza otra. Esta vez la siento. ¿Listo? ¡Qué bien! ¡Un honrón! ¡Ah! ¡Granizo! ¡Juego suspendido por mal tiempo! ¿Qué es esto? Huevos, espinaca, leche de soya y germen de trigo. Lo que necesita un atleta para romper una racha perdedora de 40 años. Hoy finalmente, Buzz Bill derrotará las nutrias de Timberlake. Ahora, bébelo antes de que se caliente. Gracias, papá. ¡Lala! Millie, ¿vas o vienes? Estoy haciéndolo todo al revés. Todos saben que es la única forma de revertir una racha perdedora. Los Bulldogs necesitan toda la ayuda posible. No quiero que te toque batear y... ¿Te quedes helado como le pasó a tu viejo? ¡Ay, no! ¿Por qué yo...? ¿Más, Coop? ¡Ah, ah! ¡Hola! ¡Buenos días, Dennis! Tómate una malteada energética. ¡No hay tiempo, papá! ¡Tenemos que revisar nuestros guantes antes del gran juego! Está bien. Solo trato de compensar el haber decepcionado a toda la ciudad por mi... ¡Torpeza! Así se hacen las cosas al revés, papi. Un día perfecto para romper una racha perdedora. Ah, tengo que admitirlo, Dennis. Toda esta presión empieza a afectarme. Dímelo a mí. Mi padre está loco por los Bulldogs. ¡Vamos, Bulldogs! ¿Por qué no nos vamos temprano al parque? ¡Hagámoslo! ¡Papi! ¿Dónde está un faro cuando lo necesitas? ¿Qué pasa contigo, Burtonberger? ¡Te ves más confundido que de costumbre! ¡Vamos saliendo para el juego! ¡Más vale que no te quedes helado como le pasó a tu viejo! ¿Por qué es tan torpe? ¡Estaré observando! ¡Más cerca de lo que piensas! ¡Gracias por las palabras de aliento! ¡Timberlake va a caer! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¡Y vas a guiarnos a la victoria! El equipo te eligió, Capitán. ¿Ah, sí? Sí. Así si perdemos, la culpa será tuya. Nosotros quedaríamos marcados por la humillación, pero tú estás acostumbrado. ¡Oh, gracias! ¡Hola, Coop! ¡Cidi! ¡Hoy seré tu purrista personal! Así no tendrás que preocuparte por los miles de fanáticos de Bootsville que han depositado sus esperanzas en ti. ¡Te veo en el juego! ¡Miles de fanáticos! Creo que ya estoy fallando. ¡Vaya! Sí. Suficiente para cambiar por la goma de mascar sin azúcar. Creía que ya estarían en el parque. Van a llegar tarde. ¡Hora de patear un trasero de Nutria! ¡Woohoo! Muy bien, Dennis. Enseñémosles de qué estamos hechos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran espacio! ¿No es emocionante, Patty? ¡Oh, claro! ¡Tú lo has dicho! Son un poco grandes. ¡Ve por ellos, Coop! ¡Vamos, Coop! ¡Vamos, Coop! ¡Viva! Oye, ¿qué hay con Sr. Gato? ¡Mira! Es como una mini carroza de los Bulldogs. Presiento que Sr. Gato no tiene intención de alentarnos. Coop, concéntrate en el juego. Yo vigilaré al Sr. Gato. Pero tú eres el receptor. Oh, cierto. Olvídalo. ¡Sí! ¡Alerta, Burton Berger! ¡La vieja Sra. Manson! Soy fanática de los Bulldogs, pero aún así arbitraré limpiamente. ¡A jugar! ¡Primer strike! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es mi chico! ¡Qué raro! ¡Lo sabía! ¡Está metiéndose con el clima! ¡Señor Gato, juguemos! ¡Adiós, calentamiento global! ¡Es hora de mi lanzamiento especial! ¡La bola rápida Super Cooper! ¡Ah, no! ¡Más bien parece una bola retrasada! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Genial! ¡Ahora tenemos granizo! ¡Bien! ¡Mantente concentrado! ¡Ah! 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 ¡Primera bola! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Buen batazo! ¡Ah! ¡Estás fuera! ¡Ay, no! ¡A salvo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué calor! ¡Strike uno! ¡Strike dos! ¡Strike tres! ¡Estás fuera! ¡La ola de calor no podrá detenerme! ¡Estás fuera! ¡Estás fuera! ¡Deberíamos cancelar el juego! ¡No vamos a ganar! ¡Sí! ¡Somos los perdedores de Bootsville! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a superar este mal tiempo! ¡Pase lo que pase! ¡Les guste o no! ¡Porque somos ganadores! ¡Y los ganadores se niegan a perder! ¡Sí! 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 Recuérdame nunca mudarme a Bootsville. ¡Aquí el clima apesta! Muy bien, señor gato. Veamos lo que tienes. ¡Strike uno! ¡Strike dos! ¡Vamos, Burtonberger! ¡Pole un poco más de ánimo a tu swing! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Pudimos anotar! Parece que al fin brilla el sol para los Bulldogs. Y si yo puedo hacerlo, ¡el equipo también! ¡Hagamos algunas carreras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A salvo! ¡A salvo! ¡A salvo! ¡Marcador empatado! ¡Dos outs! ¡Último bateador! ¡No lo arruines, Burtonberger! ¡Tú puedes hacerlo, Cooper! ¡Es ahora o nunca! ¡Ay, va a tocarla! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Vamos, Cooper! ¡A salvo! ¡Gana los Bulldogs! ¡No! ¡Bien hecho, hijo! ¡Al fin Bootsville rompió 40 años de racha perdedora! ¡Así se hace, Cooper! ¡Estás en la lista de lesionados por al menos dos semanas, señor gato! ¡Estás fuera! ¡Te tengo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos al mercado de cupones a comprar comestibles! ¡Está bien, papá! ¡Dame un momento! ¡Estoy a punto de romper mi récord! ¡Está bien, pero hazlo rápido! ¡Mil ocho! ¡Voy a lograrlo! ¡No! ¡Vamos, señor gato! ¡Hora de ir de compras! ¡Muy bien, Coop! ¡Hora de irnos! ¡Ya voy, papá! ¡Sólo tengo que buscar mi... ¡Burtonberger! ¡Pelota! Manzanas, naranjas, lechuga, tomates, champiñones, papas, zanahorias, brócoli, colas de bruselas, am, helado de chocolate, am. ¡Mili, estoy seguro de que no anoté helado de chocolate! ¡Cuidado, Coop! ¡No quiero que esa bola saltarina rebote por todo el auto! ¿Bola saltarina? Esta es una Blastibola del Capitán Blasteroide Edición Limitada, hecha de masilla espacial. Es imparable. Ten cuidado con ella. ¡Lo tendré! Hoy romperé mi récord de lanzamientos y atrapadas consecutivas de Blastibola. ¡Cuidado! Esta es propiedad de la tienda. Ah, lo siento. ¡Mira, señor gato! De aquí vienen tus frisky bits de pescado. Lo siento, corazón. Señor gato no puede entrar a la tienda. ¡Pero, papi! ¡Listo! Así tendrá bastante aire fresco. Oh, pero, pero... ¿Qué piensas, dulzura? ¿Quieres malvaviscos con ese helado de chocolate? ¡Sí! ¡Malva, malva, malvaviscos! Diviértete en el auto mientras estoy ahí dentro con los frisky bits. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gaste toda mi mesada para comprar la esquiva Blastibola del comandante Blasteroide. Y al fin te tengo a ti. ¿Qué pasa con estos carritos? Creo que tienes que poner una moneda. Ahora sí nos entendemos. Encurtidos, Jimmy. Jugosos y relativosos. ¿Tienes, Scoop? Solo me pongo al día con unas historietas. Esto no es una biblioteca. No puedes leer. 206, 207, 208. ¡Te tengo! Oh, miren, esta está abollada. Quizás podamos lograr un descuento. No se permiten blastibolas en la tienda. Lo siento. ¡Oh, muestras gratis! Bolas sin carne en absoluto. Dividen de qué están hechas y obtengo una bolsa gratis. ¡Suena bien! ¡Oh, nada de bolas sin carne en absoluto! No para mí, ya. A mí me huelen a calcetines sudados y agua de cloaca. ¿Estás seguro? Bueno, más para mí. Es un subproducto de soya, extracto de algas. ¡Espera, sigo buscando el sabor! Voy al pasillo de los cereales porque es el que me hace sonreír. Sí, justo lo que necesitas. Más azúcar. ¡Oh, mi blastibola! Tú debí saberlo. Arruinaste mi récord. Oye, chico, no juegues con la... ¡Tengo que irme! ¿Muesli mayor o trocitos crujientes con miel? Llevaré a los dos. Señor Gato, ¿tú también quieres comprar? Señor Gato, Millie no se permiten animales en la tienda. Bueno, entonces mejor te vas, Cup. Ajá, muy graciosa. Limpieza en pasillo de cereales. Oye, chico, ¿por qué ensucias tanto? Se fue por allá. ¡Aquí estás! Sabía que aquí te encontrarías, señor Gato. ¡Ah! Se acabó, chico. Nadie se mete con mi pirámide de latas. A partir de ahora estás en mi lista negra del mercado colosal de cupones. Pero yo... ¡Ah! Pero... ¡Mi blastibola! No, señor Gato. Solo necesitamos una bolsa. ¿Podría el dueño de una rata calva destructora venir al pasillo de comida para mascotas? ¡Oh, esperaba que no fuéramos nosotros! Ven, Millie, hora de irnos. ¿Pero y la comida? Ahora la huida es más importante. ¡Vamos, Cup! ¡Hora de irnos! Por cierto, tienes que limpiar en el pasillo de comida para mascotas. ¡Ay, no! ¡No! ¡No es justo! Ni siquiera me dejaron buscar mi blastibola. Puedes comprarte otra. No una edición limitada. Además, comprarla me costó toda la mesada. ¡No! Disculpen, chicos. Esas bolas sin carne en absoluto no me cayeron muy bien. ¡Más para mí! ¡Señor Gato! ¡A comer! ¡Hora de recuperar mi blastibola! ¡Hora de recuperar mi blasto! ¡Ah! Ven con papá. ¿Qué hacen aquí? No, 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 no. No, 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 no. No tan deprisa. Traga caucho, señor gato. ¡No! Mi Blastibola edición limitada. ¡No te escaparás tan fácilmente! ¡No te escaparás! Oye, tú no puedes entrar. Olvídate de mí. Están robando el mercado de cupones. Es cierto. ¡Nos están robando! ¡No, sí puedo evitarlo! Esto es por no dejarme entrar y por derretir mi Blastibola. ¿Has probado las nuevas bolas sin carne en absoluto? ¡Vaya! ¡Eso fue un tiro fantástico, viejo! ¡Estás admitido otra vez! ¡Sí! Toma, chico. Te la ganaste. ¡Cielos! ¡Gracias! ¡Limpieza al estacionamiento! ¡Ay, no! ¡Mil uno! ¡Mil dos! ¡Mil tres! ¡Mil cuatro! Oye, mira esto, Kof. Empleado heroico, ahuyenta, ladrón, cobarde. ¿Ese no es el chico que te prohibió entrar? No, es el que me dejó entrar de nuevo. ¿Entonces hacemos otro intento de comprar comestibles? Esperemos a que se acaben las galletas y las salsas. No quiero regresar muy pronto y forzar mi suerte. Además, estoy a punto de romper mi récord. ¿Prisky bits de pescado, señor gato? ¡Mil diez! ¡Lo hice! ¡Bien hecho, Kof! ¡Gracias! Pero no podría haberlo hecho sin señor gato. La casa del canje Vaya, Kof, puedes encontrar cualquier cosa en la casa del canje. Sí, si no te importa que le falten partes o que no funcione. Creo que vi otro arco y flecha por aquí. Oigan, chicos, miren lo que encontré. Es mi viejo juego de palos de golf de cuando tenía tu edad, Kof. ¡Aburrido! Al contrario. El golf es un juego de destreza y estrategia. Veamos si tu viejo todavía tiene el toque. Mantén los ojos en el altoparlante de ese fonógrafo. ¡Fork! ¡No, no! ¡Genial! Tal vez el golf va a ser tan aburrido. Mira, papi. Soy una... Creo que la bola cayó por aquí. ¡Ahí está, señor gato! ¡La encontré! ¡Guau! ¡Esta bola es genial! Todo acerca del golf lo es. Ahora ven, trabajemos en tu swing, planta los pies, saca energía de la tierra. Ajá, alinea tus hombros con la luna, mantén tu tercer ojo sobre la bola y respira por tus orejas. ¡Ahora golpea! ¡Fork! Lo siento, papá. Debí mantener mi tercer ojo sobre el palo. ¡Decídete, Bert! ¿Le estás enseñando a cup golf o danza moderna? ¡Eh, Dennis! ¡Pruébatú! Ahora, teniendo en cuenta la velocidad del viento y la aerodinámica compleja y involucrada, podemos determinar científicamente la postura más ventajosa ergonómicamente. ¡Fork! ¡Ay! Deja que un verdadero golfista dé la lección. Mi hijo es dos veces más golfista que tú y nunca ha empuñado un palo en su vida. ¿Por qué no dejamos jugar a los chicos y vemos cuál entrenamiento es el mejor? ¡Eso está hecho! ¿Nosotros no podemos opinar? Tengo el campo perfecto para esto. El desafío de golf de los jardines. Lo creé cuando era un chico. Está repleto de obstáculos, curvas cerradas, bunkers ciegos. Nadie ha podido completarlo. Ni siquiera yo. Ni siquiera tú. Parece perfecto. Entonces, veremos cuál hijo es el experto golfista. ¡Ya lo creo que sí! No podemos jugar solo por diversión. ¡Pon tu cara de jugador! ¿Por qué empezamos aquí dentro? Si no te hubieras construido un anexo, Henry, los chicos ya estarían golpeando la bola en el jardín. ¡Date prisa antes de que mi esposa vuelva! ¡Revisa ese efecto! ¡Muy bien, chico! Solo deja que el sistema de guía láser haga el trabajo. Oh, papá, tengo que jugar... ¡Golpea la bola! ¡Four! ¡No! Lo siento. Ah, no hay problema, hijo. Prueba de nuevo. Después que me lleve la porcelana de tu mamá. ¡Four! Las bolas deben estar justo... aquí. ¿Qué haríamos sin ti? ¡Empate! ¿Mola? ¿Mola? ¡Four! Este es un par tres dentro del casco del buzo junto a la casa del canje. ¡Enséñales cómo se hace, hijo! No puedes fallar con un hierro seis impulsado por aire comprimido. ¡Hoyo en uno! ¡Ahí tienes! A ver si Cook puede hacer eso. Lo hará y mucho mejor. Solo concéntrate y sé uno con la bola. ¡Four! Esa bola que está usando tu hijo no se parece a ninguna bola legal que yo haya visto. ¿Estás acusando a mi hijo de hacer trampa? De tal palo de golf, tal astilla. ¿No crees? ¿Qué crees que eres mejor que yo? ¡Sigamos jugando sin ellos! ¡Oye! ¡Deja mi bola, zorrillo afeitado! ¡Ah! 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 ¡Tu papá es nervioso por naturaleza! ¡Mi papá! ¡Mira quién habla! ¡El tuyo es un tecnocontrolador! ¿Qué? Es mejor que ser un cerebro de granola que respira por las orejas. ¡Ese tercer ojo le impide encontrar lentes adecuados! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Vamos a subir la apuesta! ¡El perdedor hace la tarea del otro por una semana! ¡Hecho! Veo que eres del tipo fuerte y callado. ¡Oh! 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 ¡Ese vaso será el hoyo cinco! ¡A menos que olvidaras las baterías para los aparatitos de tu padre! ¡Ja, ja! ¡Hora de romper este empate! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Lástima! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Ese brillo! ¡Mi papá tenía razón! ¡Esa bola no es legal! ¡Inventa todas las excusas que quieras! ¡Ah! 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 ¡Hoyo en uno! ¡Usa todas las bolas trucadas que quieras! ¡Aún así ganaré! ¡Sí! ¡Estamos empatados! ¡Hagamos el baile del Verdi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién está conmigo? ¡Tenis! ¡Espera! ¡Tienes razón! ¡Hay algo raro en esta bola! Sí, seguro que lo hay. Es la última arma demoníaca de Sr. Gato, ¿cierto? ¡No, en serio! ¡Tiene una especie de energía adentro! ¡Cállate! ¡Tengo un noveno hoyo que ganar! ¡Oh, no! El hoyo final pasa entre los duendes de la Sra. Manson y termina en el baño para aves. ¡Olvídalo! ¡Tú ganas! ¡Haré tu tarea durante un mes! ¿Qué? ¿Por qué? Porque no vale la pena que pierda a mi mejor amigo por este juego. Eso es lo más inteligente que has dicho. ¡Hurtonberger! ¡Te estoy viendo! ¡Ah! ¡La Sra. Manson! ¡Yo sé lo que están haciendo! ¡Lo mismo que hacía el bueno para nada de tu padre a tu edad! ¡Oiga! ¡El papá de Coop es bueno para muchas cosas y vamos a terminar nuestro juego! ¡Ahora mismo! ¡Eso lo veremos! ¡Groñidor! ¡Groñidor! Oh, gracias, Dennis. Lamento lo que dije sobre tu papá. Amigos. Ahora, solo falta un tiro para terminar el recorrido. Así que, ¿qué tal si lo hacemos en grande? ¡Nadie hará un noveno hoyo en mi jardín! ¡Four! ¡Ven acá, bola de golf, loca! ¡No! ¡Fallaste tu tiro, pero le acertaste al gatito! ¡Saludos al nuevo campeón del desafío de golf de los jardines! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo está saliendo mi tarea? Ya está casi lista. ¿Qué es un triángulo isósceles? ¡Olvídalo! ¡Ven a ver el show! ¡Sigan trabajando! ¡Es lo menos que pueden hacer después de ser tan malos ejemplos para sus hijos! ¡Kenry, típico de ti, excavar la tierra suelta y dejármela compacta a mí! ¿La quieres? ¡Tómala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelvan al trabajo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Fue culpa! ¡Nosotros papás se toman el golf demasiado en serio! ¿Qué tal una ronda de mini golf? ¡Claro! ¡Pero creo que nuestro Caddy no podrá ayudarnos! ¡Ay! ¡Sólo faltan tres días para Navidad y el cohete de estripador del Capitán Blasteroide! ¡Sólo si hay tres días más de buen comportamiento! ¡No te preocupes! ¡Además, al paso que vamos, eso es más o menos lo que demoraremos en desenredar estas luces! ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, mi papá y yo adornábamos juntos la casa. Ha pasado mucho tiempo desde que tus abuelos nos visitaron. ¡Esperaba que estas luces me transmitieran el espíritu navideño! ¡Pero lo único que veo son... ...cables enredados! ¡No por mucho tiempo! ¡Oh, ese es mi chico! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Estoy revisando mi lista de Navidad! ¡Se lo enviaré a Santa Claus! ¡Y en Nochebuena me traerá todo lo que le pedí! ¡Si sabe lo que le conviene! ¡El teléfono! ¿Hola? ¡Abuela y Abuelo! ¡Feliz Navidad! ¡Abuela, estoy revisando mi lista de Navidad! Y papi y Koopa están poniendo las luces y luego decoraremos la Buena Navidad. ¡Yo se lo contaré, Dulzura! ¡Hola, mamá! ¡Burton, querido! ¡Buenas noticias! ¡Tenemos una sorpresa de Navidad extra especial para ti y los niños! ¿Una sorpresa? ¿Para nosotros? ¡Milly deja de buscar tus regalos! ¡Estamos abordando un avión y esta noche estaremos ahí! ¡Te toca, cariñito! ¿De veras? ¡Tendremos una Navidad tradicional y familiar como las de antes! ¡Oye! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Estoy impaciente por verlos! ¡Adiós! ¡Chicos, vienen sus abuelos! ¿Nos podemos dejar de destruir la casa dos días? ¡Lindo! ¡Aquí tienes mi lista de Navidad, papi! ¿Frisky Beats de pescado y plutonio? ¡Chicas! ¡Nunca las entenderé! ¿Cómo se ve, hijo? ¡Ah! ¡Grandioso, papá! ¡Una guirnalda de luces es todo lo que necesitas cuando tienes espíritu navideño! ¡Oh! ¡Te gané! ¡Puro brillo sin espíritu! ¡Barton Berger! ¡Esa triste guirnalda vieja es todo lo que vas a colocar! ¡Patético! ¡Inclíralo hacia arriba, Silver! ¡Santa está despegando! ¡No estacionando! ¡Feliz Navidad para usted también, vieja señora! ¡Señora Manson! ¡Hora de encenderla, chico! ¡Sólo déjame revisar los interruptores! Oye, Coop, ¿tendremos regalos de Navidad coordinados? ¡Sí! Yo pedí el cohete de estripador del Capitán Blasteroide para que combine con el puesto avanzado Z del Asteroide Blasteroide que tú pediste. ¡Sí! ¡Perfecto! Sí. ¿Qué pasa? Mis abuelos vienen por Navidad. Papá quiere que todo esté perfecto, pero yo sé que Señor Gato lo va a estropear todo. Entonces haz lo que el Capitán Blasteroide haría. ¡Negocio un alto el fuego! ¿Un alto el fuego? ¡Sí! ¡Y yo sé cómo lograrlo! ¡No haciendo nada! Aunque Señor Gato me arañe todo y use mi cuarto como caja de arena, no tomaré represalias. ¡Bien dicho! No puedes controlar a Señor Gato, pero sí puedes controlarte a ti. Tienes que convertirte en el otro Coop. ¡Bien, Coop! ¡Enchufa a ese bebé! ¡Negocio lo será! ¡Negocio lo será! ¡Negocio lo será! VALLECCIA ¡No! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡No estoy haciendo nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tus abuelos llegarán pronto! ¡Tenemos que colocar el árbol! ¡Sí! No es muy navideño. Adornado estará bellísimo. Yo contestaré. ¿Hola? ¿Mamá? Oh, Burton, no vas a creerlo. Nuestro vuelo fue desviado y ahora estamos aislados por la nieve. ¿Aislados? ¿Entonces no estarán aquí para Navidad? Bromeas. Solo estamos tomando un pequeño desvío. Ah, ese es nuestro tren. Tenemos que irnos. ¡Nos vemos mañana, cariño! ¡Dales un abrazo a los niños de nuestra parte! ¡Adiósito! ¿Los abuelos aún vienen, papi? ¿Puedes apostarlo, dulzura? Estarán aquí mañana a tiempo para la noche buena. ¡Fuera Navidad! ¡Eso lo decide! Una verdadera y tradicional Navidad Burton Burger se merece un verdadero árbol tradicional. ¿A esto llama un duende de Navidad? ¿Pegó agujas de pino sobre un duende de jardín? ¡Vaya! Lo que yo debería hacer es... ¡Esa es Santa, señor gato! ¡Él trae todo lo que uno quiere para Navidad! ¡Tengo mi lista aquí en alguna parte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, por favor! ¡Toma mi billetera, iguana púrpura! ¡No soy Santa! ¡Yo no traigo juguetes! ¡Yo hago pasteles! ¡Yo soy el sujeto de los pasteles! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Esa no era una barba postiza! ¡Vamos, señor gato! ¡Vamos a ir a cortar nuestro árbol! ¿Qué tal ese, papá? No, muy bajo. ¿Ese? Muy flaquito. ¡Oh, ese! Demasiado torcido. ¡Ese! No, verde incorrecto. Papá, ¿cómo sabemos cuándo encontramos el árbol correcto? Lo sabremos cuándo lo veamos. ¡Ajá! Aquí debe ser donde esconden las cosas de primera. Ah, papá, creo que ya no estamos en la granja de árboles. ¡Ahí! ¡Es perfecto! ¡Un verdadero árbol de Navidad! ¿No es un poco... grande? ¿Bromeas? Tu abuelo y yo solíamos cortar árboles el doble de grandes. Bien. ¡Tranco! ¡Oh, oh! ¡Viva! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oiga! ¡Hora de irnos! ¡Tienes mucha razón! ¡Sujétense todos! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡Oh, oh! 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 ¡Eso está mejor! ¡Estamos volando! ¡Igual que el trineo de Santa! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Gato, ahora tenemos un árbol para que Santa ponga mis regalos debajo de él. Creo que podría ser demasiado alto. Oh, Coop, este árbol es perfecto. Igual que lo será nuestra Navidad familiar. Yo contesto. Hola. Coop, oh, mi amor. Nuestro tren fue bloqueado por una avalancha. ¿Una avalancha? ¿Qué? ¿Ellos están bien? ¿Aún vienen? Por supuesto, ni el abominable Hombre de las Nieves podría impedirnoslo. Vamos. ¡Adiós, Clito! ¡Aún vienen! Tal vez. Probablemente. Sí, no es demasiado alto. No ha habido un solo percance con Señor Gato en todo el día. ¿A qué debemos estas vacaciones del caos? Estaría sorprendido de lo que puede lograr un poco de espíritu navideño. Oh, hijo. Nunca dejaré de sorprenderme de lo que puedes lograr. ¡Milly! ¡No escondí tus regalos en mi cuarto! Solo estaba verificando que hubiera regalos para los abuelos. ¡No hubiera regalos para los abuelos! ¿Hola? ¿Papá? ¡Qué coincidencia! Justamente hablábamos de ustedes. ¡No te oigo! Debe ser... Una mala comunicación. Tropezamos con una pequeña dificultad. Pero no te preocupes, hijo. Hicimos arreglos alternativos de viaje. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salgan! ¿Qué ocurre, papá? Coop, tu viejo está a punto de hacer algo que juró que nunca haría. ¿Qué? ¿Ser atrapado debajo del muérdago con la señora Manson? ¡Ay, no! Ir de compras al centro comercial dos días antes de Navidad. ¡Compras! ¡Sí! ¡Vamos al centro comercial! ¡Oh, lo siento! ¡Debí tocar primero! ¡No! ¡Sin pelea! ¡Es Navidad! ¡Paz en la Tierra! Y en cualquier otro planeta o dimensión o tubo de ensayo o lo que sea. ¿En serio? ¡Ese es el espíritu! ¡Ah! ¡Oye, no! ¡Ya también! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vamos al centro comercial, señor Gato! ¿Y sabes quién está ahí? ¡Santa! ¡Oh! ¡Sí! Está bien. Veremos a Santa. Pero luego nos vamos de aquí. ¡Ja, ja! ¡Miren quién está visitando a Santa! ¿Aún crees en Santa, pequeño Cupicú? ¿Y ustedes están en la fila por...? Por los bastones de caramelo. Sí, porque... no puedes conseguirlos en otra parte. ¡Claro! Hola, Cup. Pensé que te vería aquí. Hola, Dennis. ¿Compras de última hora? No. Él compra por Internet. Solo viene aquí a ufanarse. ¡Ah! ¡Les gané! ¡Yo terminé mis compras hace meses! ¡Ja, ja, 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 ja! Papá, ¿podemos ir Dennis y yo a ver unas tiendas? ¡Claro! ¡Pero no se alejen mucho! ¡Dense prisa allá arriba! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Dime tu nombre! Sí, 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 gordito. Vamos al grano. Quiero cinco suéteres de angora en color mora, granate, mostaza, wasabi y rojo atardecer. Como sabes, es el nuevo rosa. ¡Santavera! ¿Qué puede hacer? ¡Ho, ho, ho! ¡Sonríe para la cámara! ¿Y cómo va el alto el fuego? Yo dije alto y señor Gato hizo fuego. Él no entiende el espíritu navideño. Quizá de dónde viene no existe la Navidad. Lo único que quiere papá es una Navidad familiar tradicional. ¿Hola? ¿Mamá? ¿Están cerca? Bueno, digamos que esto pasó de frío a tibio. Nos vemos pronto. Patea fuerte, querido. Hago lo que puedo, cariño. Tenemos que ser dulces. No queremos espantar los renos de Santa. Podrían salir volando. Podrían volar por todo el mundo en una noche, a donde quiera que Santa quiera ir. ¡Santa! Quiera un balón de básquet, una pequijadas de 5 kilos, una videocámara de alta definición y una mochila llena para volar a la escuela. Santa no les promete nada, chicos. ¡Anotación! Apuesto a que papá le gustaría esto. ¿El telescopio reflector EQ 3000? ¡Aquí, no! ¡Ho, ho, ho! ¡Pequeñita! ¡No se permiten mascotas en las rodillas de Santa! Adelante, jovencita. ¡Qué bien! ¡Oh, oh! Señor Gato está en movimiento. ¡Ah! No dejaré que arruine la Navidad de papá. ¡Ho, ho, ho! ¡Sonríe para la cámara! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Genial! ¡Jerónimo! ¡Jayo, reno, fuera! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¡Oh, señor Gato! No te bañes en agua sucia de Coop. Te pasará los viejos. Y lo estabas haciendo tan bien, hijo. Pero, pero... Una travesura más y puedes olvidarte de recibir un cohete del Capitán Blasteroide para Navidad. Bueno, no nos permitirán volver al centro comercial durante un tiempo. Pero por el lado bueno, no nos permitirán volver al centro comercial durante un tiempo. Nada dice Navidad tradicional como la receta de las galletas de Navidad de la abuela. ¡El secreto es usar montones de caramelos! Exactamente lo que yo le decía a tu abuela. Lo siento, papá. Sí, que este sea el último incidente antes de Navidad. Está bien, usa esto mejor, Coop. No queremos más accidentes. Está bien. ¿Hola? ¿Mamá? No me digas. ¿Tu sherpa se extravió? ¿Un caimán se comió tu equipaje? ¡Ay, no seas ridículo, hijo! Solo nos desviamos un poquitín de la ruta. Pásame el bloqueador solar. No temas. Estaremos ahí para Navidad con cascabeles en los dedos de los pies. ¡Adiós! Pero, pero es noche buena. Si no llegan, no tendremos una tradicional Navidad Burton Berger. ¡Wow! ¿Es tu familia? Ahora sé de dónde sacaste ese mal aspecto. Solo bromeaba. Oye, deja eso. Está bien, está bien. Aquí tienes tu cómo se llame. ¡Mamá! ¿Qué tal una tregua? Por favor, solo hasta después de Navidad, para que papá pueda tener sus fiestas felices. ¡Sé bueno! ¿No te gustaría disfrutar de una buena Navidad con tu familia? ¿Milly? Te dije que... ¡Bájate de ahí! ¡A salvo! ¡Quise decir! ¡Estoy bien, papá! ¡Bien! Ahora puedo cambiar a modalidad enojada. ¡No me asustes así! ¡Cállate la boca! ¡Saco de pulgas! ¡Milly, el único lugar donde encontrarás los regalos de Santa es debajo del árbol mañana! ¡Eso lo veremos! ¡Uy, eso estuvo cerca! El escondite favorito de papá aún funciona. ¡A salvo! 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 Mis guirnaldas, van a hacer que el árbol se vea muy bonito. Creo que el árbol se vería aún mejor con un cohete destripador del Capitán Blasteroide bajo él. ¡Oh! ¡Qué sutil! Apuesto que uno de esos podría llegar a la luna o más allá. ¡Oh, nada de alturas para ti, amigo! Ni nada rompible. Pero está bien, papá. ¡Mira, papi! ¡Está nevando! ¡Ya lo creo, cariñito! ¡Tenemos una blanca Navidad! Espero que los abuelos puedan llegar. ¡Es mucha nieve! Me pregunto quién sacará la nieve del jardín. ¡Oh, siempre! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! No, lo que él le haga al trineo de los Bansons no es mi asunto. ¿Qué es lo que no entiendes de la Navidad? ¿Sabes? La buena voluntad. ¡Se acabó! ¡Qué de bueno tiene usarse el fuego contigo de todas formas! ¡Adelante, duende mutante! ¿Un cohete del Capitán Blasteroide? ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Oh, no! ¡Debí pagar un poco más por la clase ejecutiva! ¡Santa! 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 ¡Oh, oh! ¡Santa! ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Señor Gato! ¡Eras uno de los ayudantes de Santa! ¡Coop! ¿Estás bien? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Santa! Me temo que no. ¿Te conformas con tu abuelo? ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Ay, hola, carroncitos! ¡Han crecido mucho desde la última vez que los vimos! ¿No pudieron simplemente tomar un taxi? ¡Estábamos perdidos hasta que seguimos a nuestra propia estrella de Navidad! ¡Vengan adentro! ¡Hicimos galletas! ¡Con muchos caramelos! ¡Vamos, señor Gato! ¿Vienes, Coop? En un momento. Tengo un regalo más que envolver. ¡Viva! ¡Regalos! ¡Vaya! ¡Es una belleza! Gracias, hijo. Tenía algo más para ti, pero no lo encuentro por ninguna parte. Está bien, papá. La Navidad no siempre se trata de regalos. Tu abuelo y yo tenemos algo especial para ti, Coop. ¡Gracias, abuelos! ¡Un cohete lunar de Capitán Blosseroide! Y funciona de verdad. ¡Lo sé! Oye, Milly. Creo que ahí abajo hay otro regalo. ¡Señor Gato! ¡Debe ser de Santa Claus! Santa te dio una foto de tu familia. De eso se trata la Navidad. De familias. Aún si de vez en cuando no se llevan bien. ¡Feliz Navidad, señor Gato! ¡Te quiero, señor Gato! ¡Ay! ¡Todos nosotros juntos! ¡Esta es la Navidad familiar que realmente quería! ¡Oh! ¡Ah! 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 Que yo sepa, tú eres hija. Pero yo quiero ir también. Es una tradición. Tu abuelo y yo ganamos la competencia cuando yo era niño. Y yo voy a ganarla con papá. Ya lo creo, hijo. No te preocupes, dulzura. La vieja señora Manson te va a cuidar. ¿La señora Manson? Está bien, diviértese. Oh, eso fue fácil. Y un poco aterrador. ¿Cómo se metió este cebo aquí? Listo, Ku. Ese trofeo es casi nuestro. Allá vamos. Esto va a ser grandioso. Quizás alcancemos a ver a Bongo Boingo. ¿Bongo Boingo? La leyenda de Bootsville cuenta sobre una criatura gigante que vive en el fondo del lago del búho. Claro que nunca nadie la ha visto. Oh, mira el tamaño de ese charco. ¿Quieres apostar a que puedo hacerlo salpicar más alto que el auto? Nunca antes oí sonar así el auto. Oh, más charcos. ¡Bum! ¡Bum! Debí retroceder un poco más de la cuenta. Oh, bueno, no hubo daños. ¡Espera! ¡Saludo de pescador! ¿Hay un saludo de pescador? Es fácil. Aprieta mi meñique. Toma mi pulgar. ¡Cuidado, peces! ¡Porque vamos a pescar! ¡Ay! Hola, Burt. Qué amable que vinieras para vernos a Dennis y a mí ganar la competencia. No ganarás ni con todos los aparatos caros del mundo, Henry. Hasta aquí llegaron los lazos, padre e hijo. Sí, ellos nunca renuncian. Cuando esta competencia termine, el nombre Burton Berger volverá a estar grabado en ese trofeo. Ya lo creo que lo estará, papi. ¡Milly Burton Berger! ¡Milly! ¡La vieja señora Manson! ¡Pero, señora Manson! ¡Esta es una competencia de pesca, padre e hijo! ¿Está insinuando que no somos lo bastante fuertes para competir con hombres y chicos tramposos? ¡No! Eso pensé. ¡Atención! La quincuagésimo cuarta competencia anual de pesca, padre e hijo del Lago del Búho está a punto de empezar. ¡Ven, Millie! Es hora de enseñarles a estos hombres una o dos cosas sobre pescar. Usted lo ha dicho, señora Manson. ¿Listo, hijo? ¡Listo! ¡Vamos a pescar! ¡Viva! ¡Viva! ¿Sabes, Millie? Cuando yo tenía tu edad, estuve a un pelo de gato de atrapar a Bongo Boingo. ¿Bongo? ¿Qué cosa? El aterrador monstruo del Lago del Búho. Sus babosos 136 kilos. ¡Está bien, papá! ¡Duerme una siesta mientras pescamos! ¡Sí! Papá, date unos ronquilos. ¡No lo divulgues! ¡Nuestro verdadero papá no se acercará al lago! ¡Le tiene miedo al Bongo Boingo! ¡Nosotros no! No, no. Y vamos a grabar un video de él. ¡Luego lo venderemos en todo el mundo y nos haremos millonarios! Uy, lo siento mucho, papá. Su secreto está a salvo. ¿Trajiste todo? ¡Lo que necesitamos para ganar! ¡Entonces andando! ¡Pescadores en sus marcas preparados a pescar! Para que una knives me expl sheets unרך a usar para Oscar! ¡Oh, voy a ganar! ¡Bien! Phase 2 TFF T Shot Ah... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Mi sonar de microondas, último modelo para hallar peces, resolverá el problema. ¿Microondas? ¿No se supone que atrapen al pez antes de cocinarlo? Lo siento, papá. Ese fue un buen chiste. El secreto para pescar es pensar como un pez. Déjame meterme en el personaje. ¿Me estoy nadando? ¿Tengo hambre? ¿Por qué tengo hambre? Oh, veamos aquí. El ondulado. El sobremordedor. El flip with bailarín. ¡Oh! Este es interesante. ¡Oh! 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 ¡Atrás, conductores de domingo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y los del lunes y martes también! ¡Estoy tratando! ¡Estoy tratando! ¡Ay! ¿Qué sucede, Henry? ¿Te enredaste un poco? ¡Ah! ¡Papá! ¿Una ayudita? ¡Oh! ¡Qué desastre! Déjame darte una mano. Apuesto a que es Bongo Boingo ahí abajo comiéndose nuestros sedales. Los monstruos del lago están llenos de trucos sucios. ¡Ya casi! ¡Lo tengo! ¡Ay, ay! ¡Oh! No puede ser. ¿Qué está haciendo aquí? Sea lo que sea, no puede ser bueno. Esto lo detendrá. ¡Meow! ¡Meow! ¡Aaah! 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 ¡Koop! ¿Me das una gaseosa? ¡Aaah! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me... ¡Aaah! 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 Oye, Coop, ¿qué fue eso? Era algo grande y resbaloso, como, no lo sé... ¡Bongo Boingo! ¡Bongo Boingo! Yo era una chiquilla pecosa en el agua, sin nada más que mi ingenio, un bote y algunos avíos de pesca. ¡Oh! ¡Y el almuerzo! ¡Bizcochos y mermelada! Me estoy asustando. Y me dio hambre. Bongo Boingo saltó del agua y se comió mis bizcochos con caja y todo. ¡Genial! Y luego me miró como si yo fuera el bizcocho más grande del mundo. No volveré a comer bizcochos por el resto de mi vida. ¡Hora de sacar la artillería pesada de pesca! ¡Ten! ¡Sosté la lana! ¡A la orden, Capitán! ¡Bongo Boingo no es más que un mito! Recordaré que dijo eso cuando él venga por sus bizcochos. ¡Oye, tengo uno! ¡Oh, vaya! Está bien. Se uno con el carrete. Imagina que es parte de ti como la frágil rama de un sauce meciéndose dulcemente en la brisa. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ahora trae a ese tonto a bordo como si no hubiera un mañana! ¿Qué pasó con la frágil rama? ¡Olvídate del árbol! ¡Ponle músculo al asunto! ¡No! ¡Todo hecho! ¿Qué es eso? Es un chalio, una red de pesca súper resistente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Supy! ¡Uh oh! ¡Salvé su chal, señora Manson! Y las ganadoras de este año de la competencia de pesca padre-hijo, que sea padre-hijo, anciana y niña, son... ¡Manson y Burton Berger! Al menos el apellido Burton Berger está de vuelta en el trofeo. ¿Gato? Estoy muy emocionado por el día de llevar a tus padres a la escuela. Volveré a ser un estudiante. Exámenes escritos, jugar a la pelota, comida de cafetería... ¡Oh, increíble! Yo sé que en casa hago desastres todo el tiempo, papá, pero te impresionará ver lo buen estudiante que soy. Especialmente ya que no habrá nada ni nadie que lo arruine. ¿Quién se tomó la leche? ¡Es hora del transportador, señor Gato! ¿Llevas a señor Gato al veterinario, Millie? No, lo llevo a mostrar y contar. ¿Qué? Ese roedor defectuoso no se acercará a mi escuela. También es mi escuela y señor Gato irá a mi hablar. ¡Sí, irá! Chicos, chicos, tengan cuidado. No es de goma. ¡Cup! Señor Gato estará con Millie y yo estaré contigo. Ni siquiera se verán. Pero está bien. Esto será divertido. Mi cerebro es como una esponja. Absorberá todo este conocimiento. El mío es como un balde sin fondo. Mientras más le echas, más le cabe. Pueden alardear todo lo que quieran de sus cabezas huecas. Todo lo que yo sé es matemática, gimnasia, ciencias, clase de arte y después libertad. Vaya, ese gato es tan feo que haría llorar a una cebolla. Oye, Bourne, no te adelantes. El último en llegar es un zapato apestoso. Esto será interesante. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Soy la señora Branigan. Silencio, por favor. Lo siento. Gracias. ¿Sabes? A tu edad yo era el genio de las matemáticas. Lo siento. Otra vez. No me obligué a pararlo en el rincón, señor Burtonberger. Empecemos con uno divertido. El tren A sale a 113 kilómetros por hora de Ciudad Imperio hacia Bootsville, que queda a 418 kilómetros de distancia. El tren B sale a 96 kilómetros por hora de Bootsville hacia Ciudad Imperio. ¿Cuándo se cruzan los trenes? ¡Yo! ¡Yo! ¿Lorn? Los trenes se cruzan un segundo antes de la gran explosión cuando chocan entre sí. ¡Van! Mi hijo, el genio. Ah, lo siento, pero no, Coop. Se cruzan en dos horas. Distancia sobre velocidad igual tiempo. Así es. Bien hecho, Coop. De tal padre, tal hijo. Este es mi día de brillar y señor gato no va a impedírmelo. Y ahora quisiera presentarles al mejor gato de todo el mundo. El único e incomparable, señor gato. Muchas gracias por traer a señor gato, Millie. Voy a pasearlo por toda la aula para que todos puedan acariciarlo. ¡No! Digo, creo que deberías meterlo de vuelta en su transportador ahora mismo. Aquí tienen los exámenes de la semana pasada. Los tuyos muestran mejorías, Lorne. ¡Cincuenta y dos! ¡Anotación! ¡Genial! ¡Noventa por ciento! ¿Oíste, Sopur? ¡Noventa por ciento! ¿Sacé noventa y ocho? ¡Noventa y ocho por ciento! ¡Uh, uh, uh! ¿El hijo de quién? ¡Mi hijo! ¡Uh, uh! Vamos, Lorne. No quiero que se te contagie lo presumido. ¿Puedo sacar al señor gato al recreo? ¡Oh, no, Millie! ¡Tu peli... ¡Deliciosa mascota! Debe quedarse aquí. Ya oíste a la maestra, señor gato. Aquí ella es la jefa. ¡Recreo! Ahora, quédate ahí dentro en silencio. ¡Ah! 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 Este año tenemos un montón de cosas nuevas. Espera que las veas. Esta es la pared de escalar. Tú puedes, papá. Y ahí está el trampolín. ¡Ah! Y esta es la máquina de práctica de picheo. Ojalá hubiéramos tenido estas cosas cuando tenía tu edad. Formen dos equipos. Es hora de esquivar pelotas. ¡Oh, no! Lo siento. ¡Ja, ja, ja, ja! Prepárate a caer, burton perdedor. ¡Ay, no! Esto llegó a una buena racha. ¡Empiecen a esquivar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Buén movimiento, Coop! ¡Gracias, papá! ¿Viste eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos tontos con una sola piedra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ustedes están fritos! ¿Quién encendió la máquina de picheo? ¡Ven, venis! ¡La apagaremos juntos! ¡Cubb! ¡Cuidado! ¡Denis! No te preocupes. Continúa sin mí. ¡Esta va por Denis! ¡Sí! ¿Qué se hace, Cubb? ¡Oh, no! ¡El pobre señor gato está perdido! ¡Sí! ¿Qué clase de escuela usa un cañón como máquina de picheo? ¡En serio! ¿Cómo pudo enloquecer así? Es un misterio. ¡Papá! ¡Papi! ¡Señor gato desapareció! ¡Misterio resuelto! ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Gatito, gatito, gatito, gatito! ¿Qué fue eso? Nada, hijo. No sé por qué estás tan nervioso. Señor gato anda suelto y soy un blanco fácil. ¿Qué más quieres saber? Estoy seguro de que señor gato solo... ¡Algo huele bien! ¿Aún no es hora del almuerzo? ¡Pero no hemos encontrado a señor gato! Me le apuesto a que señor gato aparecerá cuando le dé hambre. ¡Vaya! 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 ¡Carne picada con crema en pan tostado! ¡Tal como lo recuerdo! ¡Y seguro es de la misma época! ¡Sabe igual! Quizás pueda conseguir la receta. ¡Oh! Demasiado elegante para mí. No te preocupes, Scoop. ¿Qué puede hacer señor gato frente a toda la escuela? Necesito responder eso, Dennis. Déjame llevar esto, papá. ¡El mío también! ¡Señor gato! ¡No impedirás que papá pueda ver lo bueno que soy! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Aquí viene! ¡Oh, no! Voy a hacerte picadillo, Scoop. Sí, como para hacer pastel de carne. ¡Pelera de comida! ¡Oigan! ¡No! ¡Ay! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ah! 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 ¡Toma esto! ¿Quién empezó esto? ¡Ey! ¡No fue señor gato! Señor gato no lanzaría comida. Sus modales son impecables. Bien, yo empecé, así que yo limpiaré todo. Oh, estoy impresionado, Scoop. Te haces ser responsable por tus acciones. Pues, déjame darte una mano. Gracias, papá. No dejarás que señor gato se salga con la suya, ¿cierto? No, pero solo podré detenerlo si lo atraigo a campo abierto. Solo tengo que buscar el momento preciso. Hola, padres. Bienvenidos a la clase de ciencia. La lección de hoy es realmente emocionante. ¡Ahí está! Comportamiento animal aprendido. ¡Qué afortunado demostrará la capacidad de los ratones para sortear un laberinto! ¡Yo lo haré! Muy bien, Cooper. Acércate. A la edad de Coop, yo era todo un genio en ciencias. Claro que sí, señor Burtonberger. Pero mejor pase al fondo para no distraer a los chicos. Sí, señor. Adelante, Cooper. Aquí tenemos un jugoso ratón. Un exquisito bocado para cualquier felino depredador. Así que ahora... ¡Sobresaliente en ingenio, Cooper! Los accidentes ocurren, pero tu explosión controlada asustó a los ratones y los hizo volver a la jaula. ¿Coop? ¡Esta vez no te saldrás con la tuya! Muy bien, señor gato. Se terminó el juego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coop! ¿Qué está pasando? Oh, hola, papá. Quería terminar mi montaje multimedia antes de que acabara el día. Oh, muy artístico, hijo. ¡Encontraste al señor gato! ¡Oh, se ve tan lindo! ¡Sí! Y lo mejor de todo es que por una vez él cayó en la trampa y no yo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Hoy te manejaste bien. ¿Qué dices si vamos a tomar helado? Después de tu castigo.